Bueno, este Shabbat me gustaría hablar de algo que de pronto ha estado circulando por ahí. Hay cierta psicosis respecto a un tema que en teoría, según los que han apostado por esta interpretación, en este mes se va a dar. ¿Ok? Ya han visto las noticias, ¿verdad? Lo que está pasando, sobre todo lo que hoy día está haciendo más escándalo respecto al este pontífice, ¿verdad? Que han elegido y bueno, ya empezaron ahí los rumores del papa, que estaban esperando un papa negro y que después dicen que no se refería al color, sino a la orden jesuita, porque ellos se llaman así, por su vestimenta y todo aquello, ¿no? Y bueno, pues para alimentación de la misma teoría, pues cuando es elegido este hombre que pertenece a la orden de Jesús, los famosos jesuitas, que bueno, ustedes saben que esta orden fue creada en el siglo XVI para contrarrestar la reforma protestante y con esta creación de esta orden viene una persecución, ¿verdad? Este, una, pues sí, persecución contra los monjes que se rebelaron en la época de Lutero. Bueno, todos ellos eran monjes, se rebelaron contra el papa y las 95 tesis, etc. ya saben todo aquello. Y pues bueno, vinieron las venganzas detrás de ellos, entonces vino una persecución que la historia nos cuenta que este grupo pues se ha mantenido hasta el día de hoy y según, según los que hablan de esta teoría, ¿verdad? De la tribulación, voy a hablar un poquito de esto, dicen que esta es la pieza clave. Que es la pieza clave porque seguro en los cánones de la iglesia católica, este, la orden de Jesús que fue encomendada para comenzar una persecución, ¿verdad? Que era de, ¿cómo le llaman? Esta, este, esta persecución que fue a los, a los de aquella época, la inquisición, la inquisición, la tomaron también, este, a la orden estos, estos jesuitas. Y entonces empieza una persecución, ¿verdad? Inquisitora, con los detractores monjes y bueno, cuando viene todo a memoria la historia y todo eso, yo me acuerdo cuando estaba en el sistema teológico, me habían dicho que la iglesia católica todavía en la orden esta de los jesuitas mantienen un estricto reglamento y un juramento al Papa, ¿verdad? De dar su vida y de, y que la iglesia todavía está vigente una, un mandamiento en donde ellos tienen que perseguir a los apóstatas, a los herejes, para darles muerte porque no se sujetan al Papa. Y entonces empieza a salir toda esta información y empiezan a decir que la pieza clave que faltaba era un Papa jesuita porque va a traer otra vez la inquisición y va a hacer estos mandamientos efectivos y va a empezar una persecución encarnizada contra los cristianos. Hoy día ya los mesiánicos dicen que no es contra los mesiánicos, ahora los mesiánicos dicen que van a ser perseguidos ellos por la bestia. Y las bestias empiezan a decir que, ¿verdad? Ya saben que el islam, entonces, que el vaticán, que el islam es una creación del islam, del vaticano, de Roma y que entonces el islam se va a poner a la orden de Roma, de este Papa jesuita y va a empezar una persecución contra todos los mesiánicos y entonces, etcétera, etcétera. Y eso es en este mes. Dicen que es en este mes, ¿ok? La famosa Gran Tribulación. Gran Tribulación. Hemos estado hablando de esto hace dos años, que hace tres años, que dimos una serie también allá en Mérida. Hace año y medio la volvimos a dar aquí en Guadalajara, México. Y hablamos de una serie de profecía y hablamos de todos los aspectos. Y hablamos del dispensacionalismo, lo cual hemos también tocado el tema, en donde emerge este asunto de la Gran Tribulación. ¿Ok? Entonces, quisiera hoy día hacer un análisis de esto. Ya hemos hablado de ello, pero se da el tema. ¿Por qué? Porque quisiéramos poner en evidencia una vez más este falso, este, podríamos decir esta falsa interpretación escatológica, basada en un estudio, este, literal, literal de la profecía, conocido como dispensacionalismo. ¿Ok? Bueno, hace algunos años, en el 2007, en el 2008, estuvo circulando un video muy interesante, ¿verdad? En círculos cristianos y mesiánicos, sobre todo, llamado Las 70 Semanas de Daniel. No sé si alguien lo llegó a escuchar, a ver en ese entonces. O alguien lo ha llegado a escuchar últimamente, ¿verdad? Actualmente, desde hace dos años para acá, ha estado siendo difundido mucho. La línea del tiempo de Daniel, sí. La línea del tiempo de Daniel se llama, originalmente estaba en inglés, ¿verdad? Daniel's Timeline, Daniel's Timeline, en inglés, Daniel's Timeline, y que habla de las 70 semanas de Daniel. Y sobre todo de la última. No sé si alguien llegó a ver este video. Yo lo llegué a ver en el año 2008, a principios de 2008. Hace cinco años. Y hace cinco años, cuando empezaron a promover este video, pues, bueno, todos estaban un poco pasmados, ¿verdad? A la expectativa de todos los eventos que iban a surgir, aparentemente, en el futuro. Y aquí tengo algunas gráficas. Y especialmente tengo esta gráfica, la cual predican ellos. Ustedes han de reconocerla. Si alguien llegó a ver este video. Pues, bueno, ellos estaban vaticinando desde el 2006, 2007. Bueno, este video, en realidad, fue hecho antes del 2007. Y había tenido, supuestamente, algunas correcciones. Lo habían estado detallando. Finalmente, en el 2007 sale ya la última versión. Después lo volvieron a cambiar. Pero en el 2008 se estuvo promoviendo todo este asunto. Yo, cuando lo vi, me llamó mucho la atención. Era muy convincente. Y se me hizo muy fácil, muy fácil reconocerlo. Porque es toda la escuela que yo aprendí del cristianismo, en realidad. Es toda la escuela. Toda la escuela dispensacionalista. Es lo mismo. Supuestamente lo estaban, este... Lo estaban, ¿cómo se dice? Promoviendo grupos mesiánicos. Grupos que decían que era la interpretación de la 70 Semana de Daniel desde la perspectiva hebrea. ¿Verdad? Nada más porque le ponían ahí las fiestas, las lunas nuevas. Le ponían ahí los jubileos y todo ese asunto. Y ya decían que era perspectiva hebrea. Pero la verdad de las cosas es de que... Como yo se me sabía todo esto y yo lo aprendí desde antes. Pues yo cuando lo vi dije, bueno, se ve bonito, ¿verdad? Ah, ok, eso ya es hebreo. Ah, pues aquí está. Entonces ya todo lo hebreo. Palabras hebreas. Y pues yo dije, no, pues eso es lo correcto, ¿no? Pues resultaba que fue lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la única diferencia entre lo que predica el cristianismo a lo que predican este grupo de mesiánicos? La única diferencia que... En la tribulación... En la tribulación... Que ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Por aquí dice... Este, aquí va a haber tres años y medio de paz. Y tres años y medio de tribulación. Lo único que cambia es de que en el cristianismo dicen que va a haber un rapto secreto antes de la tribulación. ¿Ok? Y después viene la tribulación. Aquí dice fin de la tribulación. Y después ese rapto secreto que se fueron, van a las bodas del mesías. Y cuando regresan, entonces ya viene el mesías a reinar. Aquí ponen un león, ¿verdad? Con la corona. Y que ahora sí ya viene a reinar. Que el mesías no ha reinado. Y que ahora ya viene a reinar después de la tribulación. ¿Ok? Bueno. El punto ahorita al que vamos a hablar es la famosa tribulación. Porque según... Según este sistema. Que como les digo es originalmente dispensacionalista. Según ese sistema. Tuvo que haber habido un tratado de paz en el 2009. En el 2009. ¿Ok? Cuando nosotros... Cuando yo llegué a ver esto. En el 2008. Obviamente todos estábamos a la espera. Del famoso tratado de paz en el 2009. ¿Ok? Yo no sé quién lo llegó a ver en ese año. Y quién estuvo esperando eso. Nosotros nos tocó estar en Mérida. Para ese año nos tocó estar en Mérida. Y ya estábamos por allá compartiendo. De hecho proyectamos allá el video en el grupo. Lo vimos. Y les dijimos qué les parece. Está muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Total que llegó. Y bueno. Ahí ellos decían que era Yom Teruah. Yom Teruah. En ese año 2009. Y coincidentemente tenía mucho que ver también con lo que predicaban los judíos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Apenas lo vimos. Acabamos de ver una clase de los Benaynoaj. Y les di un ejemplo de la Gimatria. Cómo usan la Gimatria. En un sentido adivinatorio. Y cuando en la Gimatria los Rabinos místicos del jazidismo. Usan Vayjuluhashamayendehaarets. Y todo lo suman. Da la cuenta de 762. No. 769. 769. Vayjuluhashamayendehaarets. La Gimatria. Todo eso. Da esa fecha. Que ellos dijeron. Quiere decir que en el 5769. El Mesías se va a revelar. Y ese 69 fue en el 2009. Entonces los Rabinos por un lado estaban diciendo que ese era el año de la redención. Y los Mesiánicos por otro lado estaban diciendo que ese era el año del tratado de paz. El famoso tratado de paz. Ok. Y todo este grupo estuvo anunciando que en el 2009 iba a comenzar la última semana de Daniel. Los últimos siete años de la humanidad. Antes de que el Mesías ya finalmente apareciera para reinar en la tierra. Ok. Entonces el 2009 era el año para esperar. Pero no solamente eso. Y aquí ya voy a empezar a hablar de todo lo demás. Originalmente. Y aquí ahorita voy a hablar del dispecacionalismo. Aquí les voy a mostrar otras gráficas. Ya las hemos visto antes. Pero. Quisiera retomarlas hoy para. Hablar del mismo tema. Y quisiera que se quedara también esto grabado. Finalmente para aquellos que están indagando y están buscando. Y finalmente van a llegar. A las mismas conclusiones. Se van a dar cuenta que ese es un sistema que realmente. Tiene origen. Apenas hace. Dos siglos. Verdad. A principios del siglo XIX. Esto empezó a emerger dentro del cristianismo. Antes no existía eso. Aunque los autores dicen que sí. Lo mandan hasta hacia atrás. Hasta el siglo II y III. Que ya el dispecacionalismo ya existía. No es verdad. No hay ningún dato de esto. Pero. Este sistema en realidad fue creado entre 1827 y 1832. Este sistema lo creó un famoso predicador irlandés. Es llamado John Darby. John Nelson Darby. Es como se le conoce. Y este hombre era un gentil. ¿Verdad? Alguien. Es decir. Alguien no creyente. Alguien que había estudiado una profesión. Era abogado. Después. Supuestamente se convierte a Cristo. Dice él. Y entonces entra a estudiar la escritura. Le gusta la escatología. Y entonces él empieza a hacer este sistema. Lo empieza a medio detallar. En el siglo posterior. Viene Scotfield. El que lo hace popular. Él crea una biblia. Especialmente con notas. Que están hablando de este sistema. De John Darby. Y en 1909. Entonces expone su biblia. La biblia de referencias a Scotfield. Y entonces ahí viene. Una escuela. De pensamiento dispensacionalista. Que hasta el día de hoy. Se difunde mucho. ¿Ok? Y. Está basado. Especialmente. ¿Verdad? En la diferencia. Entre el Israel físico. Ojo con esto. Pongan atención con esto. Porque es. Lo mismo que está pasando. En todos los movimientos mesiánicos. O cristianos. O yo cristianos. Ese sistema está basado. Especialmente. En un texto. En donde. Supuestamente. Pablo hace la diferencia. Entre gentiles. Entre judíos. Es el Israel físico. Y además. Entre. Dicen ellos. La iglesia de Dios. Basado en 1 Corintios. Capítulo 10. Verso 32. ¿Ok? En donde dice. En 1 Corintios 10. Verso 32. Dice. Se. Sin ofensa a judíos. Coma. Y a gentiles. Coma. Y a la iglesia de Dios. Dice la traducción. Reina Valera 60. Ok. Obviamente fuera de contexto. Ya estudiamos ese verso. Cuando llegamos a Corintios. Cuando Pablo está hablando de eso. Está hablando de. El testimonio a los de afuera. Está hablando a. Cuando habla. De los judíos. Está hablando de los. De los. Naturales. Que no han creído en Yeshua. Cuando habla de gentiles. Está hablando de los. De origen gentil. Que no son creyentes. Y cuando habla de la iglesia de Dios. Así dice la traducción. La congregación de los jim. Está hablando de los creyentes. Que son. Tanto naturales. Como de origen gentil. Ok. Entonces. Bueno. Finalmente. Está fuera de tema. De texto. Pero usan este versículo. Para decir. Que hay una división. Entre el israel físico. Y el israel espiritual. Y que ambos tienen. Un. Un propósito. Ok. Y entonces. El dispensacionalismo. Que es lo que hace. Entonces. Empieza a decir. Cuando surge cual. Cuando está actuando cual. Aquí están las dispensaciones. Esta gráfica ya la hemos visto antes. La voy a recordar solamente. Para hablar. Y para. Para decir. Que es lo que según esta teoría. Este. Va a pasar este mes. Verdad. Una gran tribulación. Dicen que comienza la gran tribulación. Unos por cierto. Ya están yéndose a Israel. Huyendo. Que porque Israel va a ser el lugar más seguro. Que ya no va a pasar nada. Que. Que tienen el ejército más poderoso del mundo. Y nadie les va a dañar nada. Y pobrecitos. Los que se queden en la América. Verdad. En las Américas. Porque van a ser perseguidos. Bueno. Entonces. Las dispensaciones comienzan desde acá. Verdad. Son siete. Adama. Abel. Noé. Aquí vienen. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La gracia. Es la dispensación número seis. Según ellos. La dispensación número seis. Ahora. ¿De dónde sacan la palabra dispensación? Por cierto. Es muy interesante. Porque. La palabra dispensación. Solamente aparece. En dos ocasiones. En la escritura. Y está en la carta de. Shaul. De Pablo a los Efesios. Y en el capítulo uno. Por ejemplo. Verso diez. Dice. Bueno. Voy a leer desde. Diecisiete. Dice. En quien tenemos redención. Verso. Uno siete. Efesios uno siete. En quien tenemos redención. Por su sangre. El perdón de pecados. Según la riqueza de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio. De su voluntad. Según su beneplácito. El cual. Se había propuesto. En sí mismo. De reunir. Todas las cosas. En el Mesías. En la dispensación. Del cumplimiento. De los tiempos. Dispensación. Del cumplimiento. De los tiempos. De aquí toman la palabra. Para decir. Qué significa la dispensación. Del cumplimiento de los tiempos. Y empieza todo este asunto. Verdad. Qué significa dispensación. A qué tiempo se refiere. Bla bla bla. Empieza todo el asunto. Pero bueno. Si vamos al griego. La palabra. O economía. Significa administración. Dice. En la traducción del griego. Del strong. Administración. De una familia. O propiedad. Específicamente. Dice. De la economía. Religiosamente. Mayoromía. Administración. Comisión. Dispensación. Ahora. Si vemos otras versiones. Pues la palabra. Dispensación. Simplemente. La interpretan diferente. Por ejemplo. La. Nueva. Biblia de Jerusalén. Dice. Para realizarlo. En la plenitud. De los tiempos. Ya ven. Plenitud de los tiempos. No. 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 Menciona. Dispensación. La Biblia latinoamericana. Por ejemplo. Dice. Pues el. Todopoderoso. Quise reunir. En el. Cuando llegara. La plenitud. De los tiempos. Tampoco. Usa. Dispensación. Omite. Dispensación. Ok. En la Biblia. El lenguaje. Sencillo. Dice. Cuando llegue. El momento. Preciso. Completará. Su plan. Y reunirá. Todas las cosas. Del cielo. Y de la tierra. Reunir. Cuando llegue. El tiempo. Reunir. Completará. En su plan. Y reunirá. Completar. Entonces. Eh. Vamos. Usan la Reina Valera 60. Para decir. O bueno. La Reina Valera. La que comúnmente se usaba. La 60 todavía no la tenían. Pero actualmente es la palabra que usan. Para decir que. La palabra dispensación. Se refiere a esto que ellos pusieron aquí. Tiempos en donde supuestamente el Todopoderoso está administrando su voluntad. Ok. Su voluntad. Y. Lo ponen así. Y dicen ellos. Desde la cruz. Dicen ellos. Hay. Una dispensación que se llama la gracia. Todos han escuchado de esto. ¿Verdad? Que estamos en la época de la gracia. Todos hemos escuchado esto. La teología actualmente lo predica. Que estamos en la época de la gracia. Ok. Que ya pasó la de la ley. Se quedó en la antigüedad. Ya. Se quedó. Estamos en la de la gracia. Y después viene. El reino. Dicen ellos. El reino físico. Ahora. Eh. Hace una interpretación. De estas dispensaciones literales. Y. Obviamente. Cuando habla hacia el futuro del reino. Lo tiene que hacer literal. Él dice. Él predica. Él opina. Él propone. Que esto es literal. Un reino literal. Físico. Donde curiosamente hay templo. Donde curiosamente hay sacrificios. Donde curiosamente está el Israel físico. Dice él. Y además la iglesia. Dice él. La iglesia reinando. E Israel físico en la tierra. Ok. Ahora. Ya hemos hablado de esto. En el estudio del cierre de los profetas. Cuando cerramos el estudio de los profetas. Verso por verso. Hablamos. Ok. En uno de los capítulos. De. Cómo. Estas ideas. Fueron. Injertándose en el cristianismo. En el siglo XVII al XVIII. Y que finalmente en el XIX ya se acoplaron. Ok. Dijimos. Que. Todo el alboroto que hubo en el judaísmo místico. Ashkenazi. Europeo. En el. Del siglo. XVI al XVII. Y el movimiento de Shabatai Zbim. Y su posterior alumno. Jacob Frank. Trajo consigo. Que muchos apostataran del judaísmo. Fueron expulsados. Les dieron. Carta de excomunicación. O excomunión. Y. Ellos. Algunos se convirtieron al islam. Por los otomanos. Por la presión de los otomanos. Otros se convirtieron al cristianismo. Esto lo dijimos en aquella. En aquel estudio. Lo estoy recordando. Para que entendamos. Por qué de pronto aparece el reino físico. Que antes no se predicaba. Entonces. Los alumnos de. 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 Jacob Frank. Alumno de Shabatai Zbim. O. O. Promotor de su. De su doctrina. Muchos se convierten en el cristianismo. Ok. Y una vez convertidos al cristianismo. Entonces. Obviamente. Como ellos traen. Toda. Toda la tradición. Talmudica. De que falta el reino físico. Puesto que no recorresan a Yeshua. Y no entienden el reino. Que él vino a acercar. A través de la voluntad. Que la voluntad del padre se hiciera. En los creyentes. Entonces. Empiezan a introducir. Un reino. Un reino físico en el futuro. Todo esto. Ya. Ya lo hablamos un poquito con más detalle. De tal manera que. Entonces. Para la época. Para principios del siglo XIX. Y como lo dice la historia. Exactamente. Entre. Entre. Mil novecientos. Mil ochocientos. Voy a recordar la fecha. Mil ochocientos veintisiete. Mil ochocientos treinta y dos. John Darby. Empieza a establecer. Este pensamiento. Dispensacionalista. Y lo empieza a introducir. En. La iglesia. Ok. En la iglesia. Irlandesa. Primeramente. Después. Scottfield. Es el que lo lleva. Lo hace famoso en Estados Unidos. Y ya saben. Estados Unidos. Es el brinco limpio. Para todo el mundo. De todas las herejías. Que han salido de ahí. Y todo lo demás. Entonces. Entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto. Esto. Para mil novecientos en adelante. Esto se convierte. Como. Como algo. Tan bíblico. Que todo creyente cristiano. Debe de creerlo. Y yo no sé. Los que estuvieron en el cristianismo antes. En mi caso. Sí. Yo sí lo estuve. Esto era lo que me enseñaron. Desde que yo estaba. En siete años. Ok. Y. Ya cuando yo era joven. Yo. Hasta lo enseñaba. Y. Daba clases de estas cosas. Entonces. Este. Por eso les digo. Que cuando vi. Este asunto. Que puse aquí. De la famosa. Daniel's timeline. La línea en tiempo de Daniel. Y. Diz que la interpretación hebrea. Yo dije. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No. No hay. Están hablando de lo mismo. Solamente que hacen una. Reinterpretación. Y empiezan a hablar. De la fundación del estado de Israel. Y que son setenta años. Hasta que. Regrese el mesías. Y que aquí hay. Un jubileo también. Empiezan a hablar de los jubileos. Y empiezan a hablar de un montón de cosas hebreas. Supuestamente. Pero es lo mismo. Ponen una semana de siete años. ¿Verdad? Desde el dos mil nueve. Y. Empiezan a decir. Ahora. Para esto. Obviamente. Y aquí ya vamos a entrar. En. En los asuntos de. Cómo ha fallado este sistema. Ok. Cómo ha fallado. Aquí yo les puse varias gráficas. Y para que vean que es lo mismo. Díganme si se mueven. La gráfica. Están viendo otra de frente. O. Tengo que yo moverlas hacia arriba. Díganme si así las están viendo. Aquí abajo tengo otra gráfica. O si quieres ustedes pueden mover su pantalla. Tengo una segunda gráfica. Más colorida. Que habla de lo mismo. Ok. Inocencia. Abel. Conciencia. Este. Gobierno humano. La promesa. La ley. La gracia. Y. Verdad. El milenio. Se ven. Ok. Se ven bien. Dice Mónica. Gracias Mónica. Abajo tengo otra. Son de diferentes grupos cristianos. El cristianismo mayormente es dispensacionalista. Esto yo lo noté cuando estuve dentro de ese sistema. Aquí hay otra. Vean. Inocencia. Conciencia. Gobierno humano. Promesa. Ley. Gracia. Y después. Restauración de Israel. Ok. Aquí ponen. Ya saben. La cruz. Todo eso. Dicen por acá. Dice por acá. Pero si cuentan desde el inicio del estado. Ocionista para el contenido de las 70 semanas. Da 2438. Dicen. Así es. Efectivamente. Imaginen. Dos mil 438 semanas. Desde la fundación del estado. Entonces ahí tienen que cambiarle ellos y poner años. Dicen 70 años. Hasta. Hasta. Hasta la segunda avenida. Entonces. Sí. Es una. Es una movedera. ¿Verdad? Entre semanas y años. Y luego ya no saben qué decir. Bien. Aquí hay estas gráficas. Que las he tomado de diferentes. Denominaciones. Ok. Y se dan cuenta que. En realidad es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cierto? Es lo mismo. Y cuando vamos. Dice que a este grupo de raíces hebreas. Que es una interpretación hebrea. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora. Bueno. Yo les dije que yo. Vi este video. Y lo vi. Déjenme decirles que lo vi. Más de tres veces. Detenidamente. Estudiándolo. Y obviamente. Para ver todos los detalles. ¿Verdad? Que estaban introduciendo nuevos. Para mí. Conceptos hebreos. Pero. Obviamente. Yo me di cuenta que era lo mismo. Y bueno. Finalmente. Cuando estaban hablando de este asunto. O estábamos olvidando un poquito. De la fundación de Israel. Y todo eso. Ya hemos hablado de eso. Ya hablamos del sionismo. Ya hablamos. ¿Verdad? Los usurpadores. Los asquenacintos. Toda esa mentira. Este. De la higuera. También ya hablamos. Que representa la higuera. Todo eso. Vamos a dedicarnos a esto. Ellos. En el 2008. Yo lo recuerdo muy bien. Decían. Que en el 2009. Iba a comenzar el tratado de paz. Ok. Vean. Hay varias. Hay varias profecías. Que ellos dijeron. Y si ustedes recuerdan otras. De las que yo voy a nombrar. Por favor. Ayúdenme. Pero la primera era. Que en el 2009. En. Yom Teruah. En Tishri. 2009. Del año secular. Iba a comenzar. Un pacto de paz. Esto iba a traer consigo. Que palestinos y judíos. Estuvieran en paz. Y que la paz. Posiblemente se ampliara. A todo el mundo. Esto iba a traer consigo. Que el monte del templo. En Jerusalén. Lo cedieran los palestinos. A Israel. Esto iba a provocar también. Que Israel. O el estado sionista. Vamos. Pues. Dicen. Construir al templo. Esto iba a hacer. Que los sacrificios. Otra vez. Se pudieran dar. Verdad. Que los levitas. Que ya están preparados. Por cierto. Desde hace más de 40 años. ¿Verdad? Ustedes saben. Que han tomado. Diz que. Diz que. Coanim. Levitas. No sé de dónde. No sé si. De veras son levitas. Habría que averiguarlos. Si tienen su ADN. ¿Verdad? Que son realmente levitas. Descendientes de. De pinjas. De la línea de. De sadoc. Para saber si realmente van a. A fungir como. Como sacerdotes. Eso nadie lo puede averiguar. Eso nadie lo puede decir. Levitas. Hazaros. Dice Pedro. Así es de Hazaria. La verdad. Ustedes los ven. Y son hombres. Blancos. Altos. Más de. Uno. Setenta. Más de uno. Ochenta. Más de uno. Noventa. Yo creo. Hay fotos de ellos. Estos no parecen hebreos. Estos no parecen semitas. Entonces. Bueno. El asunto acá. Es de que. Dijeron que iba a pasar todo eso. Que iba a haber templo. Que iba a pasar los sacrificios. Que otra vez. Iba a haber. La entrada. Incluso a los gentiles. A. Dijeron que todo esto iba a ocurrir. Desde el dos mil nueve. Ok. Hasta. Justamente. Ahora. Febrero. Marzo del dos mil trece. Todo iba a haber paz. Templo. Sacrificios. Todo iba a estar bien. Y. Obviamente. Era necesario un templo y sacrificios. ¿Por qué? Porque supuestamente. En este mes. En este mes. Y por eso. Les digo que ahorita ya. Andan por ahí los mesiánicos escandalizados. Que porque ya llegó el papa. Negro. ¿Verdad? Un jesuita. Y que este va a ser la abominación desoladora. Y la pregunta es. ¿Dónde la va a ser? Porque no hay templo. ¿Dónde va a llevar la puerca? ¿Verdad? Sacrificarla. Porque no hay templo. Entonces. Es obvio que tiene que haber un templo. Para que este venga. El. 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 El anticristo. O falso profeta. Yo que sé. Y supuestamente haga una abominación desoladora. Y entonces comienza una gran persecución. Bueno. Primero decían los cristianos que eran ellos perseguidos. Después los testigos de Jehová dijeron que no. Que eran ellos. Después los mormones dijeron que no. Que eran ellos. Los pentecostés dijeron que eran ellos. Después los mesiánicos dicen que son ellos. Y bueno. Todos. Todos quieren ser perseguidos. ¿Verdad? Y todos ya se sienten que están siendo perseguidos por todos lados. Y se quieren esconder. Bueno. Dice por acá Pedro. El día 21 sería la abominación desoladora. Ok. Gracias por el dato. Entonces. Ya están diciendo. O podrían decir que el 21. Posiblemente porque está. Que cerca de Pesah. O es el cálculo. A lo mejor Pedro que han dicho. Posiblemente es un cálculo que hicieron. O será por la fecha. Ah. Sí. En la línea del tiempo de Daniel. ¿Verdad? Dijeron que era. Sí. Cierto. Ya me acordé. Ok. Dice por acá. Bueno. Resulta que el templo ahora es espiritual. Fíjense. Ahora. Ok. Ahorita ya voy a entrar con eso. Porque. Me acuerdo que en el 2009. Y. Yo estuve pendiente de eso. Nos estamos celebrando. Yom Teruá. Allá en la ciudad de Mérida. En la península. Yucateca. Este. Ok. Pedro dice. En el video de la perspectiva hebrea. Ok. Ok. De ahí entonces hablan del 21. Sí es cierto. Ahí hablan por cierto. ¿Verdad? De los. De los. Eclipses. ¿Verdad? De las lunas. Y todo ese asunto. Ok. Bueno. Yo estuve esperando ese día en el 2009. Les dije que estaba por allá. Este. En el oriente del país. Y. Obviamente no. No pasó lo que venía que pasar. No se movía nada. Al contrario. Estaban los. Los tambores de guerra. Y ya estaban que Irán. ¿Verdad? Y que Irak. Y que todo ese asunto. Y dijeron. No, no, no. No. Es en el 2010. Y bueno. Ahí están esperando todos. ¿Verdad? El 2010. Y el tratado de paz. ¿Y dónde está el tratado de paz? Y pasa septiembre. Otey Shri. Del 2010. Llega noviembre. Diciembre. No, no, no. Es que. Ya fue el tratado de paz. Pero fue en secreto. Eso fue lo que sacaron de la manga. Así como que. Fue en secreto. Nadie se dio cuenta. No. Pues que. Que bonito. ¿Verdad? Así. No. Oye. Así hasta yo. Pues que fue en secreto. Y. Y el templo. Bueno. Y el templo. Entonces. ¿Dónde está? Entonces. Aquí ya. Dice Hadassah. ¿Verdad? Pues ahora resulta que es espiritual. No, no, no. No es que no era un templo físico. Ni sacerdotes físicos. Era espiritual. Bueno. Ahí está. ¿No? Otra vez. Tratando de corregir. Todas esas. Especulaciones. Que. Obviamente. Las daban por hecho. ¿No? Una cosa es decir. Bueno. Tal señal dijo Yeshua. Y puede ocurrir. No sé qué año. No sé qué día. Y él dice. Sismos. Él dice. Tornados. Él dice yo. Que sé. Podemos decir algo. Pero no podemos decir. En tal año. El día de mes este. ¿Verdad? Y va a ocurrir el tratado de paz. Eso ya es un poquito. Demasiado. Aventado. ¿Ok? Ok. Vean. Hadassah dice. Es la última revelación. ¿Verdad? Que es un templo espiritual. Ahora resulta. ¿No? Imagínense. Bueno. Vamos a suponer. Que les demos oportunidad. Vamos a suponer. Que les demos oportunidad. Este mes. Tiene que empezar. Una gran tribulación. Bueno. Primero habría que ver. Que haya un consenso. Entre ellos. ¿Verdad? Si es para cristianos. Si es para. Si es para. Mormones. O si es para testigos de Jehová. O es para. O los. Los. O los. ¿Cómo se llama? Los capitalistas. Los capitalistas. Los. ¿Cómo les llaman? Este. Homofóbicos. No. Esos son. Los globalifóbicos. Los globalifóbicos. Están diciendo. Que ellos los van a perseguir. ¿Verdad? Los illuminati. Bueno. Cada quien dice. Que los va a perseguir a alguien. A los homofóbicos también. ¿Verdad? Porque ya. Este. Ya. 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 Es. Ya es delito. ¿Verdad? Decirle a alguien. Gay. Homosexual. ¿No? ¿Cómo? Aquí en México. Marica. Usan esas dos palabras. Espero que no sean ofensivas. Para otro lugar. Aquí en México. Decirle a un. Este. Homosexual. Decirle gay. O decirle. Perdón. Marica. O decirle. Bueno. Hay otra palabra. Que si es más fea. Ya es delito. ¿No? Así que. Persecución. Contra los homofóbicos. Bueno. Los globalifóbicos. Dicen que también. Son perseguidos. Bueno. Todos son perseguidos. Ok. Dice Pedro. Yo he oído. Que la abominación desoladora. Será suprimir unos sacrificios. Que unos sacrificios. Están haciendo. Con pobres animalitos. Ok. Bueno. Ahí está. ¿No? Entonces. Bueno. Vamos a darles. Otra oportunidad. Ok. Ya dijimos que. Ya les dimos. Bueno. No hubo pacto de paz. No hubo. No hubo templo. No regresaron las. Las tribus perdidas. O no regresó Israel. Vamos. No hay. Sacrificios. No han. No han. Ni siquiera recuperado. El monte del templo. ¿Verdad? Eso de que ya recuperaron Jerusalén. No es cierto. Nunca han recuperado Jerusalén. Jerusalén está dividida. Es tierra de nadie. Es una capital internacional. No es de nadie. Ok. Este. Está profanada siempre. Es una Sodoma y Gomorra. No es Jerusalén. Etcétera. Etcétera. Bueno. No ha habido templo. Entonces. ¿Qué más? No ha habido. No ha habido nada de eso. Vamos. Vamos a poner. Bueno. Vamos a ver otra oportunidad. Vamos a ver si empieza la gran tribulación. Hay que hacer un consenso. A ver quién va a ser perseguido. Y quién va a ser el perseguidor. Algunos creen pues. Y ya. Estaba escuchando la semana. Un grupo ahí. Este. Mesiánico. Un poco. Que está haciendo mucho alboroto aquí en México. Este. Judiopeciánico. Es así. Con talitos. Cosas raras. Digo. En el sentido de que quieren parecer pues ortodoxos. Así. Como si fueran ortodoxos. Y. Pero. No sé qué predican. Y. Pero que están hablando de que ese es este Papa. Y que como es Jesuita. Entonces. Ahora sí. Va a sacar otra vez. Este. La Inquisición. Y va a ir detrás de los mesiánicos. Y aguas con los mesiánicos en México. Porque ya ahí viene el Papa Jesuita. El Papa Negro. Y. Vamos a ver. Ok. Porque pues finalmente. Pues estamos a unos días. ¿No? Estamos a unos días. ¿Qué es eso? Ya hablamos. Ahora. Ya hablamos de la gran tribulación. ¿Verdad? En el contexto histórico. Profético. En el. Dentro del tiempo profético. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Por cierto. Pedro acaba de hablar también de eso. De la. De las 70. Si la. La última semana es el futuro. Un buen estudio que dio. Ahí detallado. Ahí está en YouTube. Este. Y. La pregunta es eso. ¿Verdad? A ver. ¿Qué más con todo este asunto? ¿Ok? Porque. Mucha gente está confundida. Mucha gente. Y. Yo creo que. Después de todo eso. Van a decir. No es cierto todo esto. Y van a empezar a buscar. Hay que estar listos. Para empezarles a decir. ¿Saben qué? Todo esto es un sistema. Nuevo. Surge. En el cristianismo. Con fuentes. Cabalistas. Del Talmud. Y es para engañar. Y para. Crear. Una nube. Y no ver realmente. Las señales que. Yeshua dijo. Que tenían que ocurrir. Que él. Los apóstoles dijeron también. Que Fastamin habla de señales. Apocalipsis habla de señales. Pero Apocalipsis no habla de ningún tratado de paz. No habla. De ningún templo. Ni nada de sacrificios. Y la tribulación. Entonces. Como dijimos. Históricamente. La tribulación. En la época del primer siglo. La gran tribulación. El testimonio de Lucas. Es mucho más claro. Cuando hace referencia. A la tribulación. Aunque él le llama. Este. El día de. El día de. De venganza. ¿Verdad? O el día de. De retribución. Porque finalmente. Es el día de la retribución. Para. Los. Israelitas. Que habitaban. En Judea. Y que no creyeron en Yeshua. Y que se. Y que se quedaron. Agarrados del templo. Pensando que ese era. Su. Su medio de salvación. Ya vimos todo eso. No quiero. Tomar mucho tiempo en eso. Dijimos que la tribulación. En realidad. Tiene que ver con aquella época. Con aquella fecha. Y verdaderamente. Fue una gran tribulación. Fue algo incluso peor. Que lo que vivieron en la época. Del sitio. De. Babilónico. Cuando los babilones llegaron. Y sitiaron. Este. Jerusalén. Y ya saben. La destrucción del templo primero. El templo segundo fue peor. Ok. Y la destrucción también. Ok. Dice. Pero Cajadasa estaba oyendo. Un debate con un cristiano. Y ellos saben que. Eso. Lo relata Lucas. Así es. Y eso lo de la gran tribulación. Sí. Ahora. Por cierto. En este. En este grupo. Muchos creen que. Sí. Realmente ocurrió. Pero dicen. Dicen que hay un doble cumplimiento. Y aquí es donde ya. Este. También se sacan otra. Otra carta de la manga. O es que es. Dobles cumplimientos. O triples. Ya empiezan. No. Así ya. Así como que ya. Espérame tantito. ¿No? ¿Ah? Forzando. ¿No? Diciendo. Ok. Sí. 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 Pasó. Pero hay un doble cumplimiento. Y ya. Bueno. Aquí ya nos metemos en otro problema. Porque. ¿Qué tal si no? ¿Dónde? ¿Dónde me puedes confirmar que realmente hay un doble cumplimiento? Dicen por acá. Así es. Están esperando un doble cumplimiento. Entonces. Hay unos que. No aceptan. La tribulación allá. Hay otros que sí. Pero dicen. Hay un doble cumplimiento. Bueno. Finalmente. La tribulación. ¿Para quién va a ser? ¿Verdad? Este. Algunos creen que va a ser afuera. De Israel. Otros dicen que va a ser dentro. Bueno. No se ponen de acuerdo. No hay consenso. Pero bueno. El asunto es. Acá es. Y por eso quise dar este tema. Y bueno. Aprovechándome un poquito de la ausencia de Carlos. Que él no va a poder dar su clase. Y tal vez vamos a estar hablando de temas. Parecidos. Tenemos que. Estar. Bien entendidos de esto. Yo sé que para algunos es un poquito complicado. De las dispensaciones. Las fechas. Y quién dijo. Quién es el autor. ¿Verdad? Y cómo fue promovido. Y la Kabbalah. ¿Qué tiene que ver la Kabbalah? Y los Askenazim. ¿Y qué tiene que ver la reforma? Este. También. Viene judía. ¿Verdad? Y los sionistas. Y muchas cosas que ya hemos hablado. Pero tenemos que estar preparados para. Empezar. Acercarnos a gente. Y en lo personal yo lo he hecho. Déjenme decirles que. Que este. La gente que está buscando y es temerosa del eterno. Y que por emoción está creyendo alguna cosa así. Finalmente va a ir a la escritura y va a decir. Es verdad. Aquí dice esto. Aquí dice el otro. Aquí no habla de aquello. Aquí no habla de nuevo sacrificio. Aquí no habla de. Y van a ver todo eso. ¿Ok? Y este mes va a ser un mes oportuno. También. Porque ya podemos decir. Bueno. Desde el 2009. No hubo tratado de paz. No hubo nada de eso. Ya tenemos muchos antecedentes fallidos. Y este mes va a ser el otro. Y para decir. ¿Dónde está la tribulación? ¿Quién está perseguido? ¿Quién es el que persigue? ¿Y qué esperan? Seguirán esperando de veras. No sé qué se les va a ocurrir. ¿Verdad? A lo mejor van a decir. Ah sí. Ya hubo la obvinación desoladora. Pero fue espiritual. A lo mejor van a decir eso. Yo no sé qué van a decir. Pero. Aquí. Hay que estar listos. ¿Verdad? Para. Seguir. Usando la escritura. Y defender lo que dice la escritura. Las señales siguen ocurriendo. Vemos que realmente. Lo que los otros dicen. De lo que está pasando en el Vaticano. Es una. Es una. Decadencia. Es una decadencia total. Ratzinger. O Ratzinger. Como se pronuncie. Está siendo perseguido. Por la justicia. Por haber encubierto pederastas. Y bueno. Dicen que este Papa. A lo mejor. Tiene las manos limpias. Pero ya le están diciendo. Que estuvo. Detrás de dictadores. Y bueno. Todo ese asunto. La escritura. Si dice. Apocalipsis. Sobre todo. Dice. Que el sistema. Religioso. Va a ir en decadencia. Va a ser exhibido. Por sus pecados. Va a ser avergonzado. Y va. A quedar. Completamente. Ridiculizado. Ese sistema. Y también habla. Del sistema. Geopolítico. Verdad. Imperialista. Que también. Entra en decadencia. Y ya lo estamos viendo. Y también habla. De. Otras señales. Que tienen que ver. Con. La famosa. Tercera guerra. Termonuclear. Algunos ya creen. Que va a ser así. Y esas cosas. Que se están dando. Al menos se van. Se van trabajando. Y por otro lado. Señales. De las cuales habló. Yishuva. Verdad. Los. Lo que se conoce. Como los dolores de parto. Previos a la presión. Del Mashiach. Son cosas. Que realmente. Están ocurriendo. Y muchos. Se les ha olvidado. A muchos. Han dicho. Oye. Que tal. Si eso tiene que ver. Con lo que dijo. Y aunque a veces. Los toman en cuenta. Pero. No ponen. Atención suficiente. A cómo se van dando. Y. A qué es lo que realmente. Estamos esperando. Ok. Cuáles son los acontecimientos. Que realmente. Están por venir. Entonces. Bueno. Posiblemente. Algunos. Se queden esperando. No es para el otro año. La tribulación. No es para el otro año. El templo. Ahora sí ya viene. Otros. Están diciendo. Que el segundo gran éxito. Ya quieren agarrar sus maletas. Y regresarse. Nosotros estuvimos metidos. También en este asunto. En el 2007. Verdad. Y engañados. Con grupos. Este. De que vámonos a Israel. Y que poner ahí una tiendita. En el desierto. Verdad. Y todas esas cosas. Ya saben. Pero todo eso. Son. Puras cosas. Que se fueron dando. A través de esas interpretaciones. Verdad. Creyendo que. Que la redención es física. Que la redención. Y. E incluso. Los maestros que yo escuché. En aquella época. Decían. Redención. No es redención. Decían ellos. Si no es. En Israel. Es. Así. Se atrevían a decir. Ok. Ustedes están redimidos. Bueno. No están redimidos todavía. Hasta que estén en Israel. Así nos llegaron a decir. Cuando ya pongan sus pies en Israel. Ahí sí ya es redención. Fíjense nada más. Eso llegaron a decir. Eso es que lo dijo. Ah. Ah. Oh sí. El que lo dijo. Por cierto. Se tuvo que regresar. Ya no está en Israel. Se regresó. De hecho. Se regresó una vez. Volvió ahí. Después volvió a salir. Dijo. No. No está bien aquí el asunto. Por cierto. Un día llegaron a decir. Llegaron a decir. Estas personas que llegamos a escuchar de esto. Llegaron a decir. Nos damos cuenta. Dice que. Aún no llega la redención. Porque ya estaban allá. En Israel metidos. Y no veían nada. Nada. Que estaba funcionando. En el 2009. En el 2009. Ellos estaban esperando este asunto. Verdad. Del tratado de paz. Y. Profecías fallidas. Cosas extrañas. Cosas fuera de lugar. Pero siguen los sismos. Siguen la muerte de animales. Siguen las plagas. Sigue el cáncer creciendo. Sigue. Y eso no lo ven. Y eso no lo hablan. Eso es lo que dice Apocalipsis. Plagas. Pestes. Hambres. Verdad. Calamidades. Señales en el cielo. El sol. Vamos. Todo eso. Eso sí se está dando. Dice por acá. Marcos y Vivian. Hace poco tiempo. Comentaste Antonio. Que el juicio es ahora para las naciones. Significa que en todo el mundo. Van a ocurrir acontecimientos variados. Bueno. Lo están ocurriendo. De hecho. En Apocalipsis 16. Dice que. El día de la ira. Finalmente. Bueno. Ya cuando sea el día de la ira derramada. Va a ser para todas las naciones. Algunos creen que. La ira se va a derramar en Israel. Y todo eso. ¿No? Pero dice para todo el mundo. Dice. Para todos los pueblos. Se va a sacudir todo el sistema mundial. Se va a sacudir todas las mentes. ¿Verdad? Este. Todos los corazones. Y las catástrofes. Están ocurriendo en diferentes lugares. Pero. Estamos. Realmente. Viendo. Eventos que sí. Se están. Dando. Geológicos. ¿Verdad? Astronómicos. Religiosos. Políticos. Todo eso. ¿Ok? Dice Pedro. Yo tuve contacto. Un contacto que hace tres años. Iba a hacer aliyah. Porque decía que Europa. Iba a ser islamizada. ¿Sí? De hecho. Lo hablamos. Creo que en el estudio de Apocalipsis. En algún momento llegué. A decir eso. Que en la antigüedad. Por. Por un motivo. No fue. Islamizada Europa. Pero que. Eso querían hacer. Supuestamente. Que el Islam. Ya había. Este. Eh. ¿Cómo se llaman? Los lugares de. De los. Donde se reúnen ellos. Mezquitas. Que ya había mezquitas. Por toda la zona de Europa. Que ya habían crecido. Y que. De hecho. También lo dijeron aquí en México. Que. Por ahí estaban ya. Creciendo el Islam. Y que había mezquitas por todos lados. Y que. Eh. Eh. En poco tiempo. Toda América Latina. Ya iba a estar influenciada por el Islam. Y ya pasaron. Tres años. Y. Y sigue igual. No hay nada. Ahora. Esa es otra. Esa es parte de esta corriente. ¿Verdad? Eh. Y. Y. Esto también surge de. Del judaísmo. El judaísmo mesiánico. Después lo adopta. Y empiezan a decir. Que la bestia es el Islam. ¿Verdad? Y que ahí viene. El. El sirio. Y que. Viene de Irak. Y ahorita están diciendo que es. Este. Aqman y de Yad. Y que ahí viene. Y que ahí viene. Y que ahí viene. Y nada. Y él está hablando de otras cosas. ¿Verdad? Y nada que ver. Entonces. Todo se ha vuelto. Un. Una. Bola gigante. ¿Verdad? Como dicen. De. De nieve. Que sigue creciendo. Y se sigue especulando demasiado. De cosas. Que finalmente. Tienen origen. En un teólogo. Este. Gentil. Que de pronto. Y. Es muy. Es muy interesante. Y yo. Es de aquí. Donde sospecho. Y yo lo dije. En el estudio. Del cierre de los profetas. Yo se los dije ahí. Que mi teoría es. Viendo. Y estudiando. Siglo tras siglo. Lo que pasó en el judaísmo. En el judaísmo místico. La. La. Apertura. Al iluminismo. En el judaísmo. Después la apostasía. Y después. La. Desesperación. De los. De los cabalistas. Y. El movimiento. Shabatallano. Y su alumno. Jacob Frank. Y todo eso. Trajo consigo una asimilación. De todas esas ideas. Con el cristianismo. Y por eso surge esto. Y cuando surge. Surge con todos estos versículos. Forzados. Forzados. Por ejemplo. Vean aquí. Mateo 24. Cuando Yeshua habla de la gran tribulación. La meten aquí. Pero ya vimos que. Mateo es complicado. Hay que hacer paralelos. Hay que separar los versículos. Pero si vamos a Lucas. Es más fácil. Y Lucas dice que. La gran tribulación. Es acá. Ok. Y acá en realidad. No es gran tribulación. Es que. Es los dolores del parto. Verdad. Que va a venir en la tierra. ¿Por qué? Porque ya después viene el día de la ira. Y después no hay reino. Después ya viene redención. Redención. Palabras mayores. Una redención. Más grande. Que nadie se puede imaginar. Digo. De los que predican ellos. Y. Ya no hay más templo. Ya no hay nada de esto. Ya. No hay sacrificios. Ya no hay sangre. Que se tenga que. Que derramar. ¿Me entienden? Entonces. Todo surge. Pues finalmente. Después de todo ese sincretismo. Y yo. En aquella época. Puse. Judio. Cabalista. Cristiano. Dispensacionalista. ¿Por qué? Porque es una mezcolanza de todo. Y forzar textos. Y hacer. Todo esto. Obviamente. En el cristianismo dispensacionalista. Creen en un. Rapto secreto. O arrebatamiento. Antes de la tribulación. Para ir a las bodas. Y después regresar. Dicen ellos. Regresar. A reinar. En el reino milenial. Eso es lo más fácil. De. De resolver. Porque. Yeshua dice. Que cuando él aparezca. Nadie se habrá ido. Van a ser levantados. En el momento que él aparezca. Ahora ya hemos hablado también. Del tema del arrebatamiento. ¿Verdad? Porque. No hay duda. La escritura habla de un levantamiento. El problema es que el cristianismo. Justamente el cristianismo. Por esto. Lo ha hecho. Que muchos se burlen. Y digan. Ay. ¿Qué es eso? Dice el cielo. ¿Qué es esas cosas? ¿Verdad? Eso no. Eso es pagano. Eso es romano. Eso es bíblico. Lo que pasa es que el cristianismo. Hizo todo esto. Y entonces dijeron. No. Pues por eso. Que esto es falso. Pero. Yeshua habla de un levantamiento. Yeshua habla. Y Apocalipsis también habla. De que esta tierra. Va a dejar de ser. Segunda de Pedro. Capítulo 3. También ya lo hemos estudiado. Dice que. El Mesías cuando aparezca. Va a aparecer de una forma repentina. Y se va a venir una destrucción. Sobre este planeta. Así dice. Literalmente. Y Pedro. En su carta. No está hablando. En alegorías. Está hablando. Literalmente. ¿Eh? Y. Y es más. Hasta cuando termina de hablar de eso. Dice. También nuestro hermano Pablo. Habla de esas cosas. Dice. Nomás que es difícil. Entender a él. Porque. Usa palabras muy difíciles. Dice. La cual dice. Los doctos. Los inductos. E inconstantes. Se tuercen para su propia perdición. ¿Qué? Esto justamente. Entonces. Bueno. Este mes. Es un mes. Para ellos. Para los que predican. Este. Este asunto. Es un mes clave. Están esperando. Pues. Esta gran tribulación. Están esperando. Todo este asunto. Y están esperando. Algunos ya se fueron. Incluso. ¿Verdad? A los campos. O a los cerros. A tratar de buscar. Una vida. A estos. Autosustentable. Que porque va a venir la bestia. Y les va. A cortar la luz. Y el agua. Si no se hincan a ellos. Y que les va a quitar. Todo eso. Y que entonces. Este. Tienen que huir. Y todo eso. Que porque. ¿Verdad? Ahí viene la bestia detrás. Y los va a perseguir. Si no se hincan ante la bestia. Y adoran la imagen. ¿Ok? Dice. Y capaz que. La lían de verdad. Y. Si. De hecho. De hecho. Yo. Llegué a conocer. Mucha gente. Que. Está. Creyendo en todo esto. Que está buscando salirse. A los montes. Porque. No quiere ser perseguido. ¿Verdad? Por la bestia. Que supuestamente. Ya va a empezar a corretearlos. Y ahí. Quienes se van. Nuevamente. Más al extremo. A todos los aspectos. Literales. Y dicen. Que van a salir. Los escorpiones. Y. Con qué. Pelo de mujer. Y como dice Apocalipsis. Saben todos esos. Los caballos. Y con cola de escorpión. Y todo ese asunto. ¿No? Los jinetes. Y todo eso. ¿No? Que. Ya por ahí. Pedro también. Ha hablado de eso. La forma alegórica. De interpretar. Que. Es muy interesante. Verdad. En la historia. Y ver todo lo que ocurrió. Este. En esos siglos. Pero bueno. Esta gente. Lo ve literal. Y empieza a decir también. Que van a salir. Los jinetes. Con escorpiones. Y pelo de mujer. Y todas esas cosas. Persiguiendo. Bueno. Los cristianos dicen que ellos. Los mesiánicos dicen que ellos. Y cada quien dice. Que va a ser perseguido. ¿No? Y a lo mejor. Cada quien va a crear. Su propio caballo. Que lo va a perseguir. O su propia bestia. Pero otra vez. Regresamos a lo mismo. Y. Quiero que. Cuando hablo de esto. Pues es porque. Hemos. Habíamos sido engañados. Muchos. Muchos siguen siendo engañados. Y lo que quiero es. Es que abramos los ojos. Y veamos que esto es. Es una fantasía. Ok. No es por tratar de. Y bueno. Cuando estoy hablando de eso. Estoy hablando del sistema. ¿Me entienden? No estoy hablando de gente. Que si habla la gente. Una cosa o la otra. Yo sé que cada quien habla. Lo que estudia. Pero. Yo baso el sistema. Este. Que está comprobado. Con la escritura. Podemos ir a ver. La escritura. Que este sistema. Está manipulado. Textos forzados. No es real. Ya fallaron. Voy a poner la otra. Porque esta está mejor. Ya fallaron. No hay nada de lo que dijeron. Los que llegaron a ver este video. Saben que aquí. Dijeron que ya va a haber varias cosas. Bueno. No hay nada. ¿Verdad? Y. Pues como les digo. Vamos a darles una oportunidad. A ver si este mes. Realmente comienza la famosa. Gran tribulación. Y a ver quién es el. Perseguidor. Y quiénes son los perseguidos. Y. Pues esperar. Simplemente esperar. ¿Ok? Así que pues bueno. Aquí está. Al menos. Este comentario. Y. Quiero que aporten. A ver si ustedes tienen algo más. Que aportar. Sobre este tema. Este tema. Este tema basando mucho. De que hablar estos meses. ¿Verdad? Hay mucha. Incluso esta psicosis. Respecto a la bestia. Y todo aquello. ¿Verdad? La gran tribulación. Y. Pero hay que estar también entendidos. Para poder compartir. Para poder compartir. A los que. A los que van a empezar a ver. De ese sistema. Puras falacias. A tratar. A tratar. De compartir. Lo que realmente dice la escritura. ¿Ok? Y poder. Eh. Encaminarlos. Yo creo que estamos en el momento. En donde todos hemos sido probados por esto. ¿Eh? Todos. Y. La verdad de las cosas es de que. Eh. El Eterno nos prueba a todos. ¿Eh? Y todos nos ha. A todos nos ha probado con. A ver. A ver si le cree. Al sistema del hombre. O a ver si se. O a ver si permanece en la palabra. Y hemos pasado por lo mismo. Pero aquí la diferencia es de que. De alguna u otra manera. Hemos sido ayudados unos a otros. ¿Cómo? Haciendo esto. Compartiendo y. Hablándolo. Así que. Que seamos también instrumentos. Por si. Hay aquellos que de veras. Yo sé que hay. Que tienen corazón. De búsqueda. Y de. De santidad. Que puedan saber que realmente. Estamos en un tiempo en donde. Antes que pensar. Que tengamos que escondernos en algún lugar. Tenemos que santificarnos. Porque las cosas vienen más difíciles. Dice por acá. Pedro dice. Los sionistas dicen. No hay Dios. Pero nosotros vamos a hacer cumplir sus profecías. Fíjense nada más. De hecho. De hecho han estado ellos haciendo. Desde que. Desde que esta gente. Está. Metida en el poder europeo. Y estoy hablando desde el siglo XVI. XVII. ¿Verdad? Porque los judíos. Askenazim. Que se apartaron de su fe. Y que por cierto. No era su fe. Se hicieron laicos. Y se hicieron iluministas. Y entraron. A través de. Finalmente. Las logias mazónicas. Al poder europeo. Empezaron a entretejer la historia. Y el eterno lo ha permitido. ¿Por qué? Porque es parte del engaño. Del fin de los tiempos. Del gran engaño. Y esta gente. Es verdad lo que dice Pedro. Ha estado manipulando. Ha estado trabajando. Ha estado. Haciendo y deshaciendo. Hay una película que. Vi hace unos días. Interesante. Que se llama. La. La deuda. No sé cómo se llama en inglés. O no sé si está en hebreo. Se llama la deuda. Y habla de. De unos agentes del Mossad. Que van a Alemania del Este. Van detrás de un nazi. Que supuestamente asesinó. A tantos judíos. Y lo quieren llevar a Israel. Para juzgarlo. Y para que todo el mundo se entere. Quien fue. Y pues resulta que esos agentes del Mossad. Este. Fallan en su misión. Cometen errores. El. El alemán. Este. Este nazi. Se les escapa. Y. Ellos dicen. Pero como se escapó. Pues si no lo encontramos. Nosotros. ¿Quién lo va a encontrar? No lo va a encontrar. Nadie en el mundo. Y se va a esconder tanto. Que ni siquiera se va a dar a conocer. Y entonces ellos crean una. Una historia. Y cuando regresan a Israel. Regresan como héroes. ¿Verdad? Con decorados. Y todos. Ah. Y después. De varias décadas. La hija de la. De una de ellas. De la gente. Hace un libro. Para reconocer. Supuestamente. Su hazaña. Y. Y detrás de todo el asunto. Pues hay mentiras. ¿Verdad? Hay intrigas. Hay una historia contada. No pasó nada. El Mossad así se vive. De hecho. El eslogan del Mossad así es. Dice. Por la vía del engaño. Venceremos. Por la vía del engaño. Y que es lo que han hecho estos sionistas. Desde que tienen. Eh. Facultades. Para hacerlo. El Eterno se los permite. Para engañar al mundo. Hacer esto. Mentiras. Y mentiras. Y mentiras. Construcciones. Y ellos. Han estado promoviendo. Y provocando muchas cosas. Para ponerlas. Como si fueran proféticas. Es verdad. Y el mundo entonces pueda ir detrás. De lo que aparentemente ellos están construyendo. Y porque aparentemente ellos son los agentes de Dios. Dicen. Dicen así. Y aunque no creen. ¿Verdad? Dicen que son. Entonces. Es toda una construcción. Este. Pues una leyenda. Que ellos van creando. ¿Verdad? Una. Una. Algo ficticio. Dice por acá Homero. Yo ya estaba. Espantado con eso. Dice por escuchar. Ok. Ya. Para que no se quede grabado. ¿Verdad? Y no. Así es. También es otro grupo. ¿Verdad? Que yo conocí hace. Justamente años. Y este. Y promueven esto. ¿No? Promueven. Incluso un odio. Contra los árabes. Y muchos árabes. No tienen ni la culpa. No saben ni qué onda. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Ven a todos los árabes. Como si todos fueran. Extremistas radicales. Que también es un producto. El iluminismo. ¿Verdad? Es la antítesis. Del sionismo. Nada más creada. Para sus propósitos. Bueno. Pero traen ahí. Provocando a la gente. Que se pelee con los árabes. Porque van a salir. ¿Verdad? Con los sables. A perseguir a los mesiánicos. Háganme el favor. Y que tienen que irse a esconder. Al desierto del Negué. Porque es el lugar más seguro. Y bueno. Un montón de cosas de estas. ¿No? Entonces. Bueno. ¿Pero qué dice la escritura? ¿Cómo lo muestra la escritura? Y bueno. Ya ni siquiera eso. ¿Qué dicen los eventos? Que están ocurriendo. Del 2009 para acá. Ya estamos en el 2003. Ya estamos en marzo. Ahora. ¿Dónde está todo eso? ¿Verdad? ¿Dónde está todo eso? ¿Qué nos espera? Yeshua solamente dijo. Cuando vean. Cuando vean. Cuando vean. Cuando vean. Cuando vean. Cuando vean. Yeshua no dijo. Y ahí viene un templo. Y después. ¿Verdad? Tres años y medio. Y la paz. Y luego. El antiquiso. No. Yeshua nomás dijo. Cuando vean. Cuando vean. Cuando oigan. Vean. Y vean. Estad firmes. Estad. Dice. Este. Ceñidos. Y cuando vean. Dice. Levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Ok. Y ahí están las señales. Él las dijo. Él habló de todo eso. Ya después. Él envía la revelación. Dice que el padre le da. A través de un malaj. Dice. La envía a Yohanan. Y ahí está Apocalipsis. Apocalipsis también. Obviamente. Tiene su. Tiene su modo. ¿Verdad? Y. Pero también. Ya tenemos hoy día. Este. Más revelación. Para poder entenderlo. Así que. Vamos a ver. Por ahora. Todas estas. Esos tres años y medio. ¿Verdad? Que han. Habían vaticinado. Pues están todos. Hoy día ya evidenciados. Que no es cierto. No hay nada. No se cumplió nada de eso. Todo está fuera de lugar. Y. 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 Falta ver este mes. A ver. Qué sorpresa. Aparentemente. ¿Verdad? Traería según. Esta teoría. Que no es otra cosa. Que una teoría más. De. El futuro. Bien. Ok. Mario Díaz pregunta. Y a nosotros. ¿Quién nos va a perseguir? Buena pregunta Mario. De Coco. Dice Homero. ¿Quién nos va a perseguir? A ver. Pregunta. ¿Qué dice la escritura? Marco dice. Esta teoría. De paz y seguridad. La toman de primera. Entonces. Sí. Así es. Pero bueno. En realidad la toman de ahí. Pero. Este. Pablo en realidad dice. Cuando diga paz y seguridad. Entonces vendrá de destrucción repentina. Tampoco queda. Ok. No queda. Bueno. La pregunta sobre Mario. Mario. ¿Quién nos va a perseguir? Y Shua habla de una persecución. Cuando él responde. Dice Pedro por acá. Huirá limpio. Sin que nadie le persiga. Sí. Exactamente. Solamente. ¿Verdad? El que está. Desobedeciendo. ¿Verdad? Dice que una avispa. Hasta una avispa. Lo va a hacer correr. Y Shua habla de persecuciones. En la época de los apóstoles. Ok. Mario. Hay que entender esto. Ok. Está por aquí mi chiquita cantando. Hay. Hay persecuciones. De las cuales habla Yishua. En Mateo. Y otra vez. Que si las vemos. Desde la descripción de Lucas. Entendemos que esas persecuciones. Iban a venir sobre los enviados. Los Elijim. Los Elijim. En el primer siglo. Ok. Iban a ser perseguidos. Justamente por los líderes. Por los fariseos. Dice que los iba a llevar. Los iban a llevar a las sinagogas. Por cierto. Ahí habla de la tribulación. Eso es la tribulación también. La persecución. Habla de que los iban a llevar a las sinagogas. Habla de que los iban. Y los apóstoles sufrieron esto. Y lo vemos más claramente. En la vida de Shaul. De Pablo. Cierto. Él fue. Él fue perseguido. Fue el. Bueno. Él primero perseguía. Después se convirtió en perseguido. Ok. Entonces. Este. Vemos que ellos. Sí sufrieron esta persecución. Cuando Yishua habla. De que iban a ser perseguidos. Hablaba de ellos. Ya después. En Apocalipsis. Vemos ciertas persecuciones. Ok. Las vemos en el siglo. Al principio del siglo I. Las vemos en el siglo II. Las vemos en diferentes momentos. Ok. Pero en el caso de nosotros. Mario. Cuando Yishua. Habla de este tiempo. Él proféticamente. Él más bien. Habla de eventos catastróficos. En el mundo. Que. Él dice. Este. Por cierto. En alguna de las expresiones. Que él usa. Dice. Que seáis dignos. De escapar de ellas. O sea. De esos. De esos eventos. En este caso es. Vamos. Que. Que. Nuestra región geográfica. No lleguemos a. A. A sufrir alguna calamidad. De este tipo. Porque van a venir en todo el mundo. E incluso creyentes. Pues no van a poder escapar. De. De. Estas aflicciones. Es decir. Estoy hablando de los tsunamis. Terremotos. De cosas de ese tipo. Bueno. Cuando Yishua habla. De este tiempo. Solamente está diciendo. Que van a ocurrir. Eventos. Geológicos. O geográficos. O geológicos. Eventos. Solares. Astronómicos. Y. No habla de ninguna persecución. Ya para este tiempo. Ok. Así que no habla de una persecución. Simplemente habla. Yishua. De que. Estemos al pendiente. De todos esos eventos. Dice. Ceñíos. Y. Levantad vuestra cabeza. Dice. Porque vuestra redención está cerca. Ok. Así que. En esta época. En realidad. No se habla de una persecución. Necesariamente. Sino que ya se habla. De esos eventos. En todo el mundo. Verdad. Que van a ser el principio. De. O los dolores de parto. Que es. Las señales. O los eventos. Anteriores. A el día de la ira. Ok. Entonces. No hay tal persecución. Para esta. Para esta época. Ok. Pregunta Jadasa. Entonces. ¿Qué papel jugaría. Este Papa. En todo esto. Pregunta por acá. Jadasa. Bueno. Es muy posible. Digo. Viendo lo que ha estado pasando. Con el Vaticano. Y en general. La religión católica. En los últimos. Por cierto. En los últimos. Tres. Cuatro años. Yo me acuerdo. Cuando estábamos en Mérida. En 2008. 2009. Veíamos que. Incluso Inglaterra. En el 2009. Había emitido. Un comunicado. Cuando el Papa. Llegara a Inglaterra. En el primer momento. Que pusiera el pie a Inglaterra. Lo iban a arrestar. Por los crímenes. A los cuales se le juzgaba. Y estoy hablando de este. Ratzinger. Entonces. Este. Esa visita no se dio. Ok. Me parece que no se dio. No. No soy seguro. Cómo fue este asunto. Pero. Estuve escuchando. De que. Los tribunales. Internacionales. Están. Detrás. De los clérigos. De todos los. Los. Este. Pedrastas. Y obviamente van. Por la cabeza. Algunos creen. Verdad. Detrás de los. Detrás de lo que no vemos en la tele. Ok. Porque en la tele. Solamente pasa en lo que les interesa. El sistema. Pero. Los que supuestamente conocen más. Dicen que en realidad. Están. En una cacería. De. 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 De estos. Pedrastas. Y que. Ratzinger. En realidad. Tuvo que salir. Casi huyendo. Verdad. Porque. En algún momento. Lo iban a arrestar. Siendo papa. Entonces. Y obviamente. Aquí en México. Hubo un escándalo. Hace algunos años. De hecho. Una periodista. Tuvo que. La tuvieron que. Sacar. Y después. La destruir. La gente. La estuvo defendiendo. Porque esta. Esta periodista. Estuvo. Este. Publicando. Todos los crímenes. De los legionarios de Cristo. Aquí en México. Y que Ratzinger. Por cierto. Lo sabía. Y no hizo nada. Ok. Y supuestamente. Este no se los dijo. A Juan Pablo. Y que Juan Pablo. Nunca supo. Bueno. Todos sabían. Y todos ahí. Hacían lo mismo. Entonces. Los tribunales. Internacionales. Están detrás de esta gente. Y lo que quieren aquí. Es primero salvar. Aparentemente. A Ratzinger. O Ratzinger. Y. Poner un papa nuevo. Para que entonces. Aquello. No sea tan. Tan feo. No sabemos. Si. Si este papa. Que acaba de salir. A lo mejor. Ya lo van a arrestar. Al siguiente día. Que renunció. Yo vi noticias. Que dijeron. Este. Que ya emitieron. Una orden de arresto. Contra él. Y. Y. Y también. Contra el de aquí. De México. Que porque también. Ha estado. Haciendo lo mismo. De. Cubriendo pederastas. Y bueno. Parece que están detrás de él. Entonces. No sabemos. Si esto. Y. Yo solamente lo estoy diciendo. Porque Apocalipsis. Dice que. La bestia. Y estoy hablando del poder. Hegemónico. Imperialista. Dice que va a exhibir. Y va. Va. Va a desnudar. Y va. A mostrar. Sus vergüenzas. De. La ramera. Del sistema religioso. Entonces. Tal parece que está este proceso. Ok. Ya de algunos años para acá está. Y. Posiblemente. El papel que juega este nuevo papa. Es. Aliviar a lo mejor. Esas persecuciones que traen. Los tribunales internacionales. Contra los pederastas. Pero. El hecho de cambiar un papa. A lo mejor no les va a funcionar. Lo más seguro es de que. Si Apocalipsis. Se está hablando de que va a caer. Eso no va a aliviar mucho. ¿Verdad? Sino que posiblemente debilite más. Tal vez el papel sea que debilite más el sistema. Y pues a lo mejor. Este. Eh. Ya comienza su declive. Con más. Con más fuerza. ¿No? Entonces. Habría que ver estos meses que vienen. ¿Cuál es el comportamiento? De los tribunales internacionales. En contra. De esos pederastas. Que ya de por sí. Están denunciados. Y. A ver. ¿Qué? Porque siempre. Siempre se han lavado las manos. ¿Verdad? Con la ropa. La ropa sucia se lava en casa. Y nunca han dejado a ningún. Sacerdote. Ser juzgado por tribunales. Este. Internacionales. Y ahora. Vamos a ver. ¿Qué pasa en estos meses? ¿Ok? Dice Homero. Si es posible que se dé. Un gobierno mundial. Y que empiece una persecución. Para todos los que no se sometan. A este sistema. Bueno. El gobierno mundial. O el famoso nuevo orden mundial. Comenzó desde que. Inglaterra emergió. Lo que muchos no saben. Y que están diciendo. Que viene el nuevo orden mundial. Y que viene el nuevo orden mundial. Y que viene el nuevo orden mundial. Ya estuvo. ¿Ok? Solamente que. Nadie lo ha notado. Así como que. Ah. Pues ya están sometidos todos. A una moneda. En realidad ya están sometidos todos. A una moneda. A un tipo de cambio. Ya están todos sometidos. A un sistema. ¿Cómo se dice? Mundial. ¿Verdad? Ya están todos sometidos. A un sistema. Este. De todo tipo. Y en realidad. El nuevo orden mundial. Eh. Se empieza a gestar. Eh. En Francia. Inglaterra. Y el primer paso era acabar con las monarquías. Y establecer aparentemente las democracias. ¿Ok? Así que el nuevo orden mundial fue eso. Su moneda. Ya saben. El sistema. Eh. El. 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 El sistema monetario. El sistema monetario. El sistema monetario. Ya saben cómo se maneja. Las políticas internacionales. Este. Ya hay una organización mundial. Para una cosa. Para la otra. ¿Verdad? De salud. De. Todo. Entonces. El nuevo orden mundial. En realidad ya está. ¿Entienden? Y por cierto. Mucha gente. Ni se da cuenta. Y está. Abrazada. Abrazada. De la bestia. Y hasta duerme con la bestia. Y no se da cuenta. Y. Y no sufre nada. Y ninguna persecución. Ni nada. Porque pues están abrazados de la bestia. Y no tienen ningún problema. Pero. El sistema en realidad ya está encima. ¿Ok? Y. Está imperando a través de. Lo que llaman salud. A través del Fondo Monetario Internacional. A través del precio del petróleo. A través de todo eso. ¿Entienden? Entonces. Todas las monedas por cierto. Están sujetas. Por cierto. A este sistema. Etcétera. Etcétera. ¿Ok? Entonces. Ya existe esto. ¿Ok? En realidad ya existe esto. Ahora. Que esto vaya a ser. Una. Una presión tan grande. Que sea mundial. Y que persigan a quien no se quiera sujetar. Eso ya sería otra cosa. Pero la verdad de las cosas es de que. No se ve. Cerca. Y además. En la escritura no. No hay nada parecido. ¿Ok? En la escritura no habla de algo parecido. Bien. Dice Pedro. Es que esperan un ecumenismo. Que es el. Cuento del lobo feroz. Así es. De hecho eso también aparece en el cristianismo. ¿Verdad? En el cristianismo. Están hablando del ecumenismo. Están esperando. Están esperando. Un. Presidente mundial. ¿Verdad? Y un. Y un. Este. Papa. Podríamos decirlo mundial también. De hecho todos están. Están esperando. De hecho algunos creían que era Obama. Por cierto. No sé si ustedes se recuerdan. Cuando la elección de Obama. Y todo aquello creían. Y más. Cuando era de color. Dijeron. No. Este ya es. Ah pues era el Papa Negro. Pero no es el religioso. Pero ese es el político. Y esta es la bestia. Ya empezaban a hablar. O el falso profeta. De hecho muchos dijeron que era el falso profeta. Y todo eso. Y. Muchos pensaban que. Ese era. Iba a ser el gobierno. El gobernador mundial. Como dice por aquí Pedro. Iba a ser un ecumenismo. Y entonces iba a regir. Iba a instaurar. Un. 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 Sacerdote mundial también. Y todo eso. ¿No? Pero. Otra vez. La escritura no lo muestra. Tal cual. La escritura no habla de eso. Esto más bien. Eso más bien ha sido. Pues sí. Un cuento. ¿Verdad? Como dice acá. Pedro. Y. Luego. Y han usado textos también forzados. Para decir que. Que. Este. Viene. Viene todo esto. ¿No? Pero no. En la escritura no. No habla algo parecido. Que tenga que suceder así. Ok. Abraham. Isaac dice. Justo hoy estaba revisando eso de las tres semanas de Daniel capítulo 11 capítulo 9. ¿Tiene alguna relación dice él con Apocalipsis? ¿O es Apocalipsis el complemento de Daniel? ¿O ambos son sombras de lo que podía venir para un futuro cercano? ¿O son profecías ya cumplidas? En el estudio de profecía vimos que Apocalipsis que bueno primeramente Daniel habla en los tiempos de Israel. Ok. Habla de los tiempos para Israel. Y que llega a extenderse en la en las famosas bestias y sobre todo en la cuarta que es y que es un paralelo de la de la de la de la estatua. Apocalipsis llega a extenderse en el tiempo profético después de la época de Israel. Es decir, después de la época de los apóstoles. Y esto con la caída de Roma, el bajo imperio romano, hasta que se divide en secciones, en diez secciones. Ok. Apocalipsis tal parece, tal parece que en términos concretos habla hasta ese tiempo. Y estoy hablando aparentemente del quinientos y algo, del siglo cuatro, cinco, hasta el siglo seis máximo. Pero no tanto. Siglo cuatro y cinco de nuestra era. Las profecías de Daniel son lo más que se extiende. Y entre esa extensión vemos Apocalipsis y hay un enlace. Ok. Apocalipsis ya habla entonces desde esa parte hacia el futuro. Hacia toda nuestra época, todos estos dos mil años. Ok. Entonces, este, número uno, Daniel, la mayoría de las profecías que se le revelan a Daniel tienen su tiempo y espacio profético. En todo el tiempo de Israel, los famosos cuatrocientos noventa años. Ok. Época de Yeshua, año setenta. Y en una de ellas, todo el periodo hasta que Roma deja de ser imperio y se divide. Ok. Ahí es donde salen los pies, ¿se acuerdan? Mezclados con barro y con hierro. Ok. Y entonces, y Apocalipsis habla de todo ese tiempo hacia el futuro, hacia el día de hoy. Ok. Ok. Entonces, cada uno tiene su parte. ¿Sale? Ahora, Daniel, Daniel es muy importante porque el libro de Daniel nos ayuda a saber cómo interpretar Apocalipsis. Ok. Daniel ve puras figuras alegóricas y cuando se las explica, no todas, pero en parte, se las pone en el tiempo histórico, profético. Ok. Que está girando alrededor de los eventos que giran con el pueblo de Israel hasta la época de Yeshua. Entonces, ahí sí nos ayuda Daniel. El libro de Daniel nos ayuda a saber interpretar Apocalipsis y ver Apocalipsis históricamente. Ok. Pero, no hay que agarrar Daniel y decir, por ejemplo, Daniel, mayormente, y el dispensacionalismo hace esto. Por ejemplo, con la famosa, aquí voy a poner la gráfica, la famosa semana de Daniel. Agarran la última semana de las 490 que supuestamente se iban a cumplir acá. De las 70 semanas, agarran una. Y, fun, la avientan, ¿verdad? Brinca toda la gracia y cae hasta acá. Y ellos dicen que esa es la última. Entonces, no podemos hacer eso con Daniel. Ok. Las 70 semanas se cumplieron en su totalidad. Se cumplieron hasta la época de Yeshua. Y ese era un tiempo para Israel. No podemos aventar una semana desde allá y traerla hasta por acá. Ahí es donde entra el problema. Hay que ver cuándo Daniel habla. Hasta qué momento habla. Ok. Hasta qué momento habla. Y cuándo comienza Apocalipsis. Cuándo comienzan los sellos. Acuérdense que los sellos van de 7 eventos que están corriendo todo este tiempo profético. Los 7 sellos, las 7 trompetas, ¿verdad? Las 7 congregaciones. Todos están corriendo en este tiempo. Y estamos entre los últimos. Entre la transición del 6 al 7. Ya estamos así en estos tiempos. De hecho, el séptimo de todos es la aparición del Mashiach. Ahí ya vienen los eventos últimos. Ok. Dice Homero. Por ejemplo, Obama está aprobando muchas leyes que atentan contra la libertad. En todo tipo. Por ejemplo, dice Obama. Cree que el seguro de salud. Ok. Es obligatorio la implantación de un chip. Y todo el que se niegue puede ser encarcelado. Ok. Han hablado mucho también de eso del chip. Algunos dicen que no. Otros dicen que sí. Pero bueno, finalmente, ahora, sí, cierto, hay muchas leyes también. Obama que está, y sobre todo también con el área, ¿verdad? Otra vez de los homosexuales y todo eso. Pero yo creo que está en decadencia. Ahora, hablar de un chip. Si habláramos desde la interpretación bíblica. Y creyéramos que es eso. Tendríamos que creer que es en... Al menos en todo el mundo. Pues yo, ¿qué podría decir? Industrializado. Se supone que tendría que abarcar, al menos en todas las naciones que abarca la ONU, ¿no? Pero imagínense el tiempo que llevaría ya de entrada, que eso fuera en Estados Unidos. Y el tiempo que llevaría a todas las naciones de la ONU. Que conforme la ONU, pues se ve muy lejos. ¿Entienden? Esto no puede darse de un día para otro. Esa es otra de las cosas que han dicho, ¿no? Que la marca de la bestia es el chip y que todo eso y todo aquello. Pero otra vez regresamos al punto de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis vemos el sello, estamos hablando que hay que interpretarlo, ¿ok? Desde una figura, una alegoría. No necesariamente literal. Entonces, aquí ya tiene que ver más bien qué significa y cómo actúa el famoso sello de la bestia. Y bueno, por otro lado hay que ver, en este caso, pues qué pasa con este chip, ¿no? Pero yo desde el momento que lo vi, y eso también surgió por ahí en 2009. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Mérida surgieron muchas cosas de estas. Ya a la luz pública, yo les había hecho un momento. Eso no puede ocurrir de un año para otro. Es algo que, para que sea en todo el mundo, imagínense toda la logística que necesitan. Entonces, bueno, por ahí se quedó. De hecho, aquí en México, hace dos años y medio, empezó una campaña y que muchos creían que tenía que ver con eso. Una campaña en todas las escuelas públicas, desde preescolar hasta preparatoria, para censarlos y para ponerles, para crearles un código, ¿cómo se llama? Con un lector del iris. Un lector del iris. Y todo parecía que era como una prueba remoto, le llaman, para ver después cómo la población podrían censarla y podrían leer su iris para tenerlos controlados. Bueno, yo no sé hasta dónde va este asunto aquí en México, pero eso del escanear el iris y todo eso, como que fue un rotundo fracaso. Ok, porque, bueno, ahí empezaron muchas cosas que si era, que si no, si era. Sí, lo llegaron a hacer. De hecho, este... De hecho, hasta la fecha, ¿no? Creo que todavía sigue el proyecto. Dice, Mónica, aquí en México, cuando te das de alta con la fiel, ok, te mandan lo del iris, ok, en el SAT. Ah, ¿qué les parece? Bueno, ya es parte del control. Finalmente, eso es parte... Ahora, como les digo, eso es parte del control. Ok, fiel es la firma electrónica avanzada, ok, ¿qué les parece? Eso ya es parte del control del sistema de la bestia. Ok, ¿se dan cuenta? Entonces, ya es parte del control, no necesariamente es la marca, ¿entienden? Es parte del control. ¿Por qué? Porque todo lo quieren llevar, por cierto, ahora, algunos creen que todo lo quieren llevar al celular. El celular ya es todo, ¿verdad? Ya es todo, ya es tarjetas, ya es dinero, ya es comunicación, ya es todo. Y esto está enlazado al satelital y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas, pero todo esto es parte del control que ejerce la bestia, el sistema, los sistemas mundiales. Pero no necesariamente es, pues, un sello, ¿no? Ahora, regresamos al otro asunto, eso que implicaría en los eventos que están pasando. ¿Qué es más eso o los eventos que Yeshua dijo que estarían pasando? Ok, ¿qué podría ser más? Y bueno, aquí yo, donde siempre he considerado, digo, yo prefiero poner más atención, en este caso, a los eventos que Yeshua dijo, que son más fáciles de comprobar, que a lo mejor a este tipo de eventos que son parte del control en el sistema de la bestia. Cuando hablamos de la bestia, para los que lleguen a escuchar la grabación y tengan otra idea, que si es el Islam o que todo eso, desde las figuras alegóricas, Apocalipsis, interpretamos a la bestia como se interpreta Daniel, la bestia es una nación imperialista. Así de sencillo. La bestia es una nación imperialista, ya saben cuál es actualmente. Y la ramera es un sistema religioso, ok, es el sistema religioso que impera en el mundo. Bien, ¿algo más? Ok, dice Abraham, yo he visto que hay varias teorías sobre las atentas hermanas de Daniel. Sí, bueno, se han dado algunas, pues, porque la primera, por decirlo, no satisface. Ok, no satisface. Ok, en las escuelas de historicistas que hablan de la historia. Ok. Bueno, si hablamos en primera instancia, se supone que las 70 apuntarían a todo el proceso profético hasta que Yeshua muere, ¿verdad? Y resucita. Ok. Hablando en tiempos cerrados. Ok. Ya lo demás es parte de los cumplimientos. Por ejemplo, Daniel se extiende. Daniel se extiende y dice, y en la última semana dice, y después dice con la, ¿cómo dice él? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá hasta que el desolador, hasta el desolador. Y entonces lo extiende más. Ok. Si bien habla el último episodio hasta la época de Yeshua, los eventos en su momento se extienden. Y Yeshua dijo que hasta que iba a ser destruido el templo. Entonces podemos decir, los 70 semanas o los 490 años se cumplan el pie de la letra hasta la época de Yeshua, pero se siguen ampliando los eventos proféticos dentro de la dimensión hasta el año 70 o incluso después, porque vienen persecuciones y catástrofes para esa época. Ok. Dice Pedro, la bestia que era y no es, será, y será, ¿qué podría ser? Pregunta Pedro. Pedro, bueno, si no me lo recuerdo en el comentario que hice al principio, hasta allá en Mérida, dijimos que finalmente la, la, dice es y no es y será. La bestia, hay ocho, vimos, vimos en toda la historia profética que compete Israel, hay ocho, ¿verdad? La primera cual dijimos, de las ocho bestias, acuérdense que Daniel en su visión B4, dentro de su tiempo y espacio profético B4, que es los Babilonios, los Medos Persas, los Griegos y los Romanos. Así es. Pero antes de esas cuatro, hay otras hegemonías mundiales que están participando en el tiempo profético de Israel. La primera es Egipto, exactamente, que es en la época del Éxodo, y la segunda son los Asirios. Los Asirios que están también dentro del tiempo profético de Israel. Entonces, esos dos más los cuatro que vio Daniel, ya son seis. Así es, Asirios, ¿verdad? Y después de esos seis, después de Roma, acuérdense que Roma comienza, ¿verdad? La Roma Antigua, después el Alto Imperio Romano, después el Bajo Imperio Romano, hasta que cae y se desbarata, se mezcla y después se acaba, se acaba la hegemonía mundial. Hay imperios, está el bizantino, están los Umayyad por acá, los árabes, están los Albacit, etc. Pero ninguno ejerce un dominio como lo hizo Roma, como lo hicieron los griegos, etc. ¿Cuándo es cuando aparece una nación imperialista? Y eso también lo comprueban todos los estadistas y historiadores, dicen que hasta que aparece Inglaterra. Y después de eso, Estados Unidos, ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ok, dice, la duda es, la sexta que era, no es y volverá, ok. La sexta, ok. Entonces, bueno, ¿por qué estoy recapitulando con todas las bestias? La opinión que yo dije en aquella época es de que la bestia finalmente ha existido como un sistema. Pero han sido diferentes, ok, han sido diferentes. Entonces, cuando dice que es, en ese momento, cuando recibe Yohanan la revelación, verá, dice que era y no es y será. Es decir, en ese momento Roma estaba imperando, es. Ok, no era, pero dice va a volver. Es la época que Yohanan recibe la revelación y está hablando de eso, está hablando de era, pero no es, o es, pero no era. Es decir, es el mismo sistema de la bestia, así es, que está resurgiendo, o que está, el mismo sistema de la bestia ha sido el mismo en todos. Ha sido Egipto y después pasa a ser Asiria y no tiene nada que ver los egipcios con los asirios, a lo mejor ni genéticamente o yo que sé, ni lengua ni nada, ni cultura. Pero el sistema ha sido el mismo, ¿entienden? Entonces, por eso se habla de que es y no es. Entonces, Roma emerge, cae, pero después vuelve a surgir. Finalmente, los ingleses y los, finalmente todos los europeos tienen parte de la Roma antigua. Entonces, es y no es. Ok, es y no es. Y aquí yo estoy hablando de la Roma política. ¿Ok? Porque, por otro lado, por eso ahí entra la confusión. Muchos dicen, oh, la bestia es el Vaticano, porque pues Roma, Roma fue y ahorita, este, pues tiene que ser Roma. Muchos creen que el Vaticano es la bestia. Sin embargo, en términos alegóricos, es una hegemonía mundial, política. Entonces, cuando habla de es y no era y va a ser, está hablando del mismo sistema, ¿verdad? Que estuvo, estaba imperando, iba a dejar de ser, pero iba a emerger. Acuérdense que, por ejemplo, en el Apocalipsis, dice que la bestia trae parte de león, parte de oso, parte de leopardo. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esto, por ejemplo? ¿Qué nos dice que la bestia que sale de la tierra trae parte de león? Fíjense bien, parte de león, parte de leopardo, a ver si no me lo he dicho, y parte de oso. ¿Qué quiere decir? Ok, que son todos antitoral, bueno, pero, por ejemplo, en la época, en la época de Daniel, ¿cuál bestia tenía la apariencia de león? ¿Y cuál de oso y cuál de leopardo? Fíjense, qué interesante. Así es, Babilonia, león, griegos, leopardo y oso, medos persas. Entonces, la bestia que emerge, después, dice que tiene una parte de todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas antiguos traen lo mismo, por ejemplo, traen la religión babilónica. ¿Ok? La bestia que sale de la tierra, al tener parte de león, quiere decir, trae la religión babilónica. Por decirlo, al traer parte del leopardo, pues trae la filosofía griega. Al traer parte de los medios persas, pues traería alguna influencia persa. O sea, no sé, cualquier cosa que haya sido, a lo mejor, la arquitectura, ¿no? Etcétera. Entonces, podemos hablar de que, en realidad, la bestia siempre ha sido la misma. Solamente que está en diferentes tiempos. ¿Ok? Ok, a ver, pregunta, por acá, por acá, había un estudio. En el tiempo de Yohanan, la bestia que era, es Babilonia. Que no es en tiempos de Yohanan y que ha de venir. A ver, algunos creen, de hecho, algunos creen que, que para Yohanan, la bestia si era Roma, en realidad. Ahora, hay una, hay una, hay una pista más, y es en las cartas de Shaul, a los tesalonicenses. Cuando habla de que el falso Mesías, dice, el hijo de perdición va a salir, dice, pero ahora algo lo detiene. Y cuando él habla en esos, en esos, en ese lenguaje, dicen que no quiere decir Roma. No está hablando de ese algo que lo detiene y, y todo el sistema que imperaba. Porque al escribir Roma, o el imperio romano, iba a atentar realmente contra el imperio y eso iba a ser causa de persecución. Entonces, este, eh, creo que en el judaísmo, al menos lo que yo he leído históricamente, cuando hablaban de Roma, sí lo veían como, como, como una bestia. De hecho, eh, su sello también, y Shua lo menciona, ¿verdad? Cuando, cuando le van y le dicen, este, respecto a dar tributo al César. Y dice, muéstrame su sello. En eso el moneda dice, muéstrame su sello y dale a César lo que es del César. César obviamente representaba y para ese entonces ya era, este, ya era una, eh, no era una república, ¿verdad? Roma dejó de serlo y ya era, ya era una, una, vamos, dictadura, y o sea, era una nación imperialista. Ah, entonces, eh, el mismo sistema existe, ¿ok? Y vuelve a, deja de ser, es, no era, y vuelve a emerger y trae además, eh, partes de los sistemas antiguos. Pero finalmente es el mismo sistema, ¿por qué? Porque también esos sistemas han estado, eh, pues, eh, liderando por el poder de las tinieblas, por el poder de Satanás, como dice también Apocalipsis. Que el dragón le dio su poder a la bestia, ¿ok? Y ya hablamos también eso. Las sociedades secretas, por cierto, tienen mucho que ver con eso, la mazonería y los iluminados y todas esas cosas. Entonces, eh, cuando vuelve a emerger este poder, en realidad, es en otra época, son otras personas, es otra fecha, son otras circunstancias, pero es el mismo sistema y que trae aspectos antiguos. Traen, por ejemplo, toda la cabalá babilónica, todo el misticismo babilónico, todo eso, traen toda la filosofía, teosofía griega y todo eso, etc. Entonces, emerge, pues, como un sistema, eh, que vuelve a surgir, pero que es el mismo. Ok, no sé si más o menos por ahí. Ok, dice Pedro, entonces, el papel que van a jugar los individuos no será muy importante en contra de lo que hemos pensado. El papel que van a jugar los individuos no será muy importante en contra de lo que hemos pensado. A ver, no logro captar el papel que van a jugar ellos, los individuos, alguien más, o nosotros. Ok, en contra de lo que hemos pensado, ok, el Papa, Obama, por ejemplo. Bueno, en teoría, dentro de la interpretación, por ejemplo, que hemos usado, Yeshua ata a Satanás, ¿verdad? Y cuando él viene y todo eso, y Satanás no impera en un tiempo largo, prolongado. Lo vemos así, una, un proceso milenial, figurativo, alegórico. Y que después emerge, cuando emerge con la bestia, le da el poder a la bestia, a las dos bestias. Y todo esto que hemos vivido en los últimos tres, cuatro siglos, juegan un papel hacia el mundo de engaño, ¿verdad? Juegan un papel de engaño. Aquí es importante entender que, sí, efectivamente, ellos, todos ellos están jugando un papel, todos. En el caso del líder político y del líder religioso. Todos ejercen diferentes papeles. Incluso no solo eso, ellos, sino los que están debajo, y todas las organizaciones. Todas las organizaciones habidas, y por haber, como dicen, todo juega un papel dentro del mismo engaño. Aquí vemos que los que hablan Apocalipsis, por ejemplo, los que perseveran, ¿verdad? Los que tienen los mandamientos y el testimonio de Yeshua, tienen que guardar esa línea. ¿Ok? Mientras ellos están jugando su papel en el mundo engañando, ahora, Yeshua dice que incluso, algunos pueden ser engañados de los elegidos, dice, si fuere posible. El creyente tiene que seguir su línea. En su línea de esperar, de aguardar, de permanecer, de ser fiel. Pero todos ellos están jugando su papel. ¿Ok? Este... Y están ejerciendo su poder. Y están manipulando, y están engañando, y están... Y todos van a lo mismo. Obviamente les va a llegar un momento, y ese momento se va a detener en el tiempo, en ambos, tanto ellos como nosotros, y cada uno va a recibir, este... lo que espera o su merecido, ¿no? En el caso, cuando todo ese sistema de engaño, de iniquidad, de mentira, de todo eso, llegue a su fin, entonces va a ser aniquilado, va a ser destruido. Y para las almas redimidas viene la redención. ¿Ok? No sé si la respuesta satisface esta pregunta, y no sé si va por ahí. De papel, en el caso que juegan ellos, y todo lo que está debajo de ellos, toda la pirámide. Abraham pregunta, ¿los tres gráficos son de la misma postura? ¿O son diferentes? ¿En qué estudio anterior tocó este tema de los gráficos? Ok. Son... Hablan de lo mismo. Posiblemente, por los versículos que de pronto algunos usan, algunos usan unos más, otros otros menos, pero es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Hablan de las siete dispensaciones, y hablan todos de la restauración del Israel físico, del templo, del reino físico, los mil años, Satanás ha saltado, todo. Aquí está el pozo del abismo, el pozo del abismo. Ahora, todos creen del castigo eterno, el lago de fuego, y un cielo nuevo y tierra nueva. Eso sí. Todos. La mayoría lo ponen hasta acá. ¿Verdad? Aquí la diferencia que vemos en la escritura, según Kefas, dice que en realidad todo esto no existe, y cuando aparezca el Mesías, va a venir la destrucción. Pero sí, todos los gráficos hablan lo mismo. ¿Ok? ¿Cuándo lo vimos? Lo vimos en la serie Profecía. Lo vimos en la serie Profecía. Lo vimos en el estudio del Cierre de los Profetas. El Cierre de los Profetas. Lo vimos en el estudio de Daniel también. Daniel 9. Este, y, creo que hasta ahí. ¿Ok? Ok, aquí regresa Pedro y dice, sí, dice, pero ellos serán echados al lago del fuego. ¿Será porque abren una especial maldad? No, bueno, la escritura, Yeshua mismo lo dice, que el fuego es un solo castigo, ¿no? Es decir, no necesariamente podríamos hablar de grados. En realidad, todos los que siguen, todos los que siguen, por ejemplo, individuos hoy día, individuos hoy día, por ejemplo, podríamos decir, que participan en el sistema de la bestia, o el sistema de la ramera. ¿Ok? Y que sirven a ese sistema, y que engañan también a la gente. Y ya murieron, por decirlo, ¿no? Ya murieron hace 10 años, 20, 30, yo qué sé. Y sus almas simplemente van a dormir. ¿Por qué? Porque Hechos dice que cuando el Mesías regrese, va a haber resurrección de justos e injustos, así dice, justos e injustos. Cuando ocurre el juicio, tanto los que estuvieron muertos y resucitan, como los que están presentes y son presentadas sus almas, ahí todo va a ser lanzado a la perdición eterna. Ahora, cuando Apocalipsis está hablando, obviamente, de que van a ser lanzados, obviamente, figurativamente, ¿verdad? Dice que la bestia va a ser lanzada al lago de fuego, ¿no? Y cómo lo entendemos figurativamente esto, cómo lo podríamos interpretar. No necesariamente, en todo el sistema, el sistema, cómo va a ser lanzado al lago de fuego, entonces, en este caso, entendemos que va a ser destruido, va a ser aniquilado, va a ser acabado. Obviamente, los agentes que estuvieron manipulando, esos que estuvieron liderando, las personas, vamos, pues las almas, obviamente, van a ser lanzadas. En el momento de la destrucción total, ¿no? Y yo pienso que va a ser un castigo de la misma maldad, sea mayor o sea menor, va a ser el mismo castigo. Dice por acá, el lago de fuego no puede ser la tierra destruida. De hecho, yo en alguna ocasión he hablado algo parecido, ¿eh? Yo pienso, por la teoría aquella que dicen que el núcleo de la tierra es fuego, es hierro, ¿verdad? Y algunos otros elementos fundidos, que cuando emerjan, efectivamente, emerjan, y así dice Pedro, Pedro dice que la tierra va a arder. Es muy posible que esta tierra se convierta en eso, y entonces se convierta, así es, el lago de fuego emerja, finalmente, y eso puede hacer, puede hacer que se convierta en la destrucción de todos los habitantes. Eso es muy posible. Ok, Hadassi dice, también he escuchado que el lago de fuego es el sol, esa es otra, esa podría ser otra, otra, este, otra postura, que el sol se pueda expandir, y vamos, con una eyección, imagínense, estas eyecciones de masa coronal, que han, que han ocurrido, eh, X, 10, X, 20, en, en meses pasados, eh, y en pocos años, pero que la ventaja es de que no han ocurrido frente a la tierra, pero dicen que si hubieran ocurrido frente a la tierra, la hubieran consumido, fíjense nada más, entonces, posiblemente el lago, el lago de fuego se pueda hacer, que el sol se expanda, y ya saben, todo eso lo que hablan de pronto los, los, este, astrónomos, y toda esa gente, ¿verdad?, que estudia, sobre todo los que hoy ya están estudiando la meteorología espacial, y que hablan de, de los vientos solares, y las, las tormentas, y las eyecciones de masa coronal, y todo eso, eh, puede hacer algo, ¿no?, entonces, puede ser, ahora, otros creen que esa misma actividad del sol, puede hacer que la tierra, explote, puede hacer que, que, el magma adentro, emerja, por todos los volcanes que haya, que toda, toda la lava salga, entonces, es una destrucción, ahora, Pedro así lo pinta, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, ya estudiamos a carta también, Pedro así lo, lo, lo pinta, eh, quefas así lo va detallando, y dice, pero cuando venga, eh, el hijo del hombre, dice, será como la hora en la noche, y entonces, dice, la tierra y los elementos arderán, y, así lo pinta, como que, eh, va a ser, eh, una, eh, de, de, de adentro hacia afuera va a emerger, y va a ser después una bola de fuego, así dice, los elementos van a arder, dice, y se fundirán, y Pedro no está hablando en alegorías, es, es literal, y de hecho, él habla de un tsunami, él dice, así como un tsunami de agua, dice, en donde fue la tierra inundada, así también va a ser, dice, pero ahora de fuego, ahí es donde surge, también, por cierto, la, el replanteamiento, ¿no?, de que, bueno, ¿cuándo va a ser la destrucción de la tierra? No va a ser después de un milenio, va a ser el momento que el decías regrese, ¿qué fase así lo pone? Entonces, esas son esas dos posibilidades, ¿no? Yo me baso más en la, o me inclino más en la primera, en que esta tierra se va a convertir, que el agua de fuego, por cierto, está dentro, está el núcleo, y que va a emerger, y eso se va a convertir, en la destrucción de esta tierra, obviamente, para eso ya ocurrió el levantamiento, a eso sí dice Shaul, ¿verdad?, que no estamos aquí, dice, para recibir ira, cuando Shaul dice ira, algunos interpretan esto, la gran tribulación, pero cuando Shaul se refiere a ira, Apocalipsis, y Yeshua está hablando del día de la destrucción de esta tierra, y de la destrucción de toda la iniquidad, para eso ya hubo las almas levantadas, y esta tierra va a ser desolada, entonces, bueno, esa puede ser una posibilidad, yo me inclino a esa, también es lo que aquí justamente dice Pedro, ¿ok?, ok, Abraham, dice una consulta, en el estudio de Daniel, hubo diapositiva, de pronto, llegué a usar algunas gráficas, no acostumbro a usar, en los estudios verso por verso, las diapositivas, no siempre, esto más bien lo uso en las series, pero, las que he usado, están en la página, si no malo recuerdo, están en la página, de hecho, cuando vimos, vimos Apocalipsis, vimos, perdón, Daniel, yo les dije que iba a subir, yo les dije que iba a subir las gráficas, a un lado, déjenme ver si están, es aquí el Daniel, o no están, es que como antes los tenían mp3, ahí estaban, pero bueno, ahí yo te las paso, este, ahora, yo sé que me has pedido gráficas, y te las voy a también cambiar, ok, dice Pedro, es que si la tierra es el lago de fuego, sería un juicio inmediato, y no tener que esperar, un juicio juntos, justos e injustos, un juicio inmediato, y no tener que esperar, ok, sí, sí, bueno, obviamente cuando se habla de, los solicitarán justos e injustos, es de suponerse que, este evento simplemente, va a tener, este, como se dice, un proceso, es decir, por ejemplo, Mateo 25, 31 en adelante, dice, cuando el hijo del hombre venga, con su majestad, dice, se sentará, en el trono de esplendor, y juzgará las naciones, si, pensamos en esas, esas palabras de Yeshua, obviamente, pensamos en un tribunal, verdad, donde el viene, es el juez, y hay una reunión, y está, todo eso, pero, es una figura que Yeshua, está hablando, de que él viene a juzgar, pero cuando vemos, por ejemplo, segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, ahí no aparece el tribunal, ahí no aparece esa sesión, por ejemplo, ¿no? del juez, y todo eso, cuando vemos Apocalipsis, tampoco, dice que, de pronto, el séptimo, la séptima trompeta, se ve el Mesías, y entonces, dice, viene la destrucción sobre la tierra, y viene toda esta catástrofe, y tampoco se ve el levantamiento, o sea, vamos, son, eh, pienso yo, que son, eventos, que llevan un proceso, y que, por ejemplo, aparece el Mesías, y el hecho de juzgar, es más, yo he meditado en esto, por ejemplo, y, a lo mejor nos ha pasado, ¿no? cuando de pronto, hemos cometido algo, y, y sentimos esa culpa, cuando de pronto, viene, viene a nuestra mente, eh, la transgresión, y sentimos una culpa, ¿va? y decimos, así como que, soy culpable, y si me exhibieran ahora, me sentiría culpable, manchado, sucio, yo he pensado por un momento, aparece el Mashiach, imagínese, resurrección, y las almas injustas, de hecho, dice, dice, dichosos los que lavan sus, sus ropas, para que no, sean mostradas sus vergüenzas, entonces, imagínese, las almas, que vivieron, en, en injusticia, son levantadas, podía, yo, yo, yo pienso, es una suposición, no habría de ir, al tribunal, y decir, tú eres culpable, sino, ya nada más es alma sentir, verdad, esa vergüenza, esa culpa, de, de, de caer un juicio sobre sí, e inmediatamente, ir al castigo, ok, porque finalmente, las cosas celestiales, también así se manifiestan, no, eh, cada alma, se va a exhibir, tal cual es, y en ese momento, imagínese, el que esté lleno de culpa, de transgresión, de iniquidad, que Yeshua diga, ahora, también por ejemplo, Yeshua dice, verdad, cuando venga dijo el hombre, muchos dirán, señor, señor, y yo les diré, no los conozco, ese proceso también, de que yo no los conozco, será, así como que audible, lo escucharé, o simplemente, esa alma será un rechazo, un rechazo, y una exhibición, de la, de la iniquidad, de la suciedad, del alma, y un rechazo, y un dolor, y ser rápidamente juzgado, no, van a ser destruidos, entonces, es un evento, que tiene un proceso, y que, no hay detalles, verdad, Yeshua dice, por ejemplo, que va a aparecer, y va a ir al tribunal, ya saben, Pedro no dice nada, dice destrucción, Apocalipsis dice que aparece, y viene la ira, entonces, es un evento, que tiene procesos, y que, no podemos decir exactamente, cómo serían, pero si esta tierra, se convierte en el lago de fuego, evidentemente, hay un levantamiento, y una, y una, y, y esta tierra, entonces, cambia a otro, a un, a un paisaje diferente, bueno, paisaje no, verdad, a una, a una escena diferente, destructiva, ¿no? pienso yo. Ok, dice Hadassah, el único que habla de arrebatamiento, es Shaul, o alguien más, bueno, Yeshua habla de eso también en Mateo, en Lucas, cuando habla de, cuando le preguntan, Yeshua, no, no menciona la palabra, necesariamente, pero dice, dice serán, dice enviaré a los ángeles, y os tomarán y serán levantados, Yeshua también habla, cuando está predicando a los discípulos, pero dice, voy pues, a preparar, vendré y os tomaré, no dice la palabra, pero si habla de, ajá, os tomaré a mí mismo, dice, y así estaremos juntos, eh, ¿quién más? Apocalipsis, Apocalipsis habla de, de, de la cosecha, dice que salió un ángel y metió su hoz, y, y dice, eh, tomó el trigo, también ahí habla en un levantamiento, Yeshua también habla en la parábola, también habla de lo mismo, dice, cuando venga Jejolombre, ¿verdad? dice, y la siembra de la cosecha, ya saben, ahí habla de la cosecha, y habla de la cizaña, lanzada al fuego, entonces, Shaul usa la palabra, más específicamente, porque toma el tema, más específicamente, ok, él por ejemplo dice, que fue arrebatado, dice, yo fui arrebatado, dice, al tercer cielo, al paraíso, dice, y ahí habla de, 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 de ser tomado, eh, y llevado a algún lugar, y traído de regreso, entonces, este, aunque no necesariamente Yeshua la, 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 la menciona, sí hace alusión de un levantamiento, ya, Shaul es el que habla de esa palabra, verdad, y, y la, la pone, pues, como, como, un, como un evento, este, eh, más real, ok, dice, Marcos, ¿será que el lago de fuego, si es literal, podrá consumir las almas, o los ángeles caídos, ya, que no serán físicos? Sí, evidentemente, cuando se habla del lago de fuego, por ejemplo, ahorita podemos decir, la tierra, bueno, el núcleo, pues es, o el sol, ¿no? ya saben, todo lo que está ahí quemándose, eh, es un lago de fuego, de hecho, es un mar de fuego, ¿no? el sol es tremendo, y, podríamos decir, bueno, eso no quema a los espíritus, pero, es una forma, figurativa, eh, que es real, física, de hablar, de algo que no puede, o, o algo, que nadie puede resistir, ¿ok? Por ejemplo, Yeshua, cuando le preguntan, y, o cuando él está hablando respecto a las tribulaciones, las persecuciones, todo eso, dice, dice, ah, no se preocupan por los que, los que matan el cuerpo, o destruyen el cuerpo, dice, preocupaos, por quien destruye el, el cuerpo y el alma, en el, en el valle, en el valle de Guinón, o en el lago de fuego, bueno, la palabra ya saben, latina, ugriega, que usan infernos, ¿no? ahí viene, pero eso no es otra cosa que un lugar de destrucción, donde, donde hay destrucción, entonces, podría ser algo físico, si hablamos en, en, en aspectos como dice Pedro, un fuego que emerge y consume la tierra, y que a la vez se convierte en un, en un, en un lugar de destrucción también para las almas, ¿ok? Entonces, el hecho de que sea físico, como lo describe Kefas, y consume la tierra, este, no limita, pues, a que, a que sea un lugar para destrucción de las almas, finalmente, eh, a lo mejor el eterno podría ser un lago de fuego, donde no hay ni fuego, ¿verdad? A lo mejor es un, un, un oso oscuro, y a lo mejor eso es destrucción, entonces, eh, yo creo que se usa la figura, y, y el evento de la destrucción de la tierra, para hablar también de un, de una destrucción de las almas, que son, aunque son espirituales, eh, también, dice la escritura, que van a ser destruidas, Yeshua, pues, lo nombra, dice, temed a aquel que puede destruir el cuerpo, dice, y el alma, en el infierno, así dice, en el lago de fuego, ¿ok? ¿Se acuerdan que lo menciona él, ¿verdad? Ahí lo menciona él, cuando está, hablando, y lo acabamos de ver, de hecho, en Mateo, lo acabamos de ver en Mateo, cuando habla de las, de las persecuciones venideras, ¿verdad? Y ahí dice, temed a aquel que puede destruir el alma, y el cuerpo, en el lago de fuego, ¿ok? Ok, el texto es Mateo, 10, todavía no lo hemos visto, Mateo, 10, 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma, fíjense, no matar, destruir el alma, y el cuerpo, fíjense, temed a aquel que tiene el poder, para destruir el alma y el cuerpo, en un mismo lugar, fíjense, en el inferno, bueno, la palabra que se usa, en la traducción latina, pero en el contexto hebreo, es el valle de Geynor, o de Geynor, que es, o de los hijos de Geynor, que es, que es, referente al, al, al sitio de destrucción, de quemazón, ok, referéndose, referéndose pues a este fuego, que arde, entonces, es muy interesante, vean, aquí Marcos, justamente, temed más bien a aquel que puede destruir, no dice matar el alma, destruir el alma y el cuerpo, en el mismo lugar, fíjense, en el mismo lugar, ok, ok, algo más, ok, aquí tenía otra gráfica, por cierto, aquí tenía otra gráfica, es lo mismo, también las dispensaciones, este, eso se me estaba olvidando, aquí vienen, los aspectos que tienen que ver con la dispensación, ahora, vean, ellos ponen aquí, cielo, el nuevo cielo, el nuevo tierra, hasta el final, después del reino milenial, finalmente, todo el que cree en la Biblia, cree, en que va a haber cielos nuevos, y tierra nueva, eso es, eso es algo, que todos, todos, que creen la Biblia, creen eso, otra vez, el asunto acá, es el reino físico, ok, pero imagínense, que todo esto, como lo hemos visto, verdad, es algo forzado, y es algo, es un sincretismo, pues simplemente, recorren, recorran esto, para acá, es más, no hay ni tribulación, recorran esto para acá, y listo, ok, no se ve, díganme si, si ven la gráfica, perdón, los que no puedan verle, verla, Mónica si la ve, a ver, voy a, voy a moverla, a ver si ya Pedro, ya la ve, ay perdón, ahora si, ya la estaba viendo, ok, la puse otra vez, ok, aquí puse otra gráfica, entonces, en donde, más ahí viene la página, del grupo este, vean, vean, lago de fuego, finalmente, todo el creyente, en la Biblia, incluido el, 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 creen un lago de fuego, creen cielo nuevo, tierra nueva, creen el, el, el día del, del tribunal, el único que hace el dispensacionalismo es, como falta la última dispensación, la tienen que meter aquí, ok, todo este, todo este asunto lo tienen que meter aquí, este, pero como todo eso está forzado, está fuera de tiempo profético, es un sincretismo, este, cabalista y todo lo que ya vimos, pues simplemente recorran esta columna para acá, en la segunda venida, y ahí está, así de sencillo, recorremos los eventos que han puesto hasta después del milenio, recórranlos, y ya estuvo, cielo nuevo y tierra nueva, como dice Apocalipsis, es en la segunda venida, es el día del, del, del juicio, del tribunal, juicio final, y es el día que también después del juicio viene justamente el lago de fuego, ok, ok, y vean, como ven aquí, hacen la diferencia entre el Israel físico y la iglesia, dicen ellos, la iglesia de Cristo, entonces, bueno, aquí está, requiere una distinción, vean, el dispersionalismo requiere una distinción consistente entre Israel, obviamente físico, dicen ellos, y la iglesia, y una interpretación literal normal de la Biblia, vean, una interpretación literal normal de la Biblia, el dispersionalismo está basado en eso, por cierto, en una interpretación literal, ok, literal, literal, y es muy parecido a lo que dicen los rabinos, los rabinos siempre se basaron justamente a eso, a ver, donde está el reino de paz, si no está el reino de paz físico, entonces no es, si no hay paz, este, si no hay, si las naciones no han dejado sus, sus lanzas, y las han dejado, han pasado arados, entonces no hay Mesías, y todo eso, por eso, este, tengo yo todas las sospechas, de que es una, es una intervención, talmudista, cabalista, este, en el siglo XVII y XVIII, para que después venía todo esto en el siglo XIX, ok, bueno, ahí está otra gráfica, para que quiera seguir analizando, ok, pregunta Marcos, el Eterno usó a Silvia y Babilonia, para castigar a su pueblo, ¿cómo entendemos que, él, dirigía esos imperios, a través de Satán, y hoy día sería lo mismo? Sí, de hecho, este, pues la escritura sí lo muestra, la escritura muestra que, de hecho, en la época misma de Daniel, fíjense, en la época misma de Daniel, ahora, interesantemente, Ciro, Ciro lo ve como, de hecho, lo menciona como un jido, el profeta, ok, como que Ciro es ese, es ese gobernante, que tiene un corazón dispuesto, y el Eterno lo moldea y lo usa, pero finalmente, el imperio Medo-Persa, pues estuvo bajo poder, de, de las tinieblas, es decir, siguió siendo pagano, siguió, este, conquistando naciones, siguieron derramando sangre injusta, todo eso, ok, este, y vemos en el libro de Daniel, se acuerdan que lo vimos, los que estudiamos Daniel, quien no puede consultar la grabación, en el comentario, en el capítulo, ocho, si no me lo recuerdo, donde dice que, Daniel está orando, y este, y un, y un malaje, dice que desciende, y bueno, ahí hablamos incluso, si no me lo recuerdo,